¡Suscríbete al canal! Responsable y Profesional Estimulador Bienvenidos a nuestra mesa de trabajo Cinco de la tarde con tres minutos Amigas, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarlos, bienvenidos, bienvenidas Arrancamos esta nueva jornada acá en Estudio Estadio Es un gusto poder acompañarlos desde esta hora hasta las seis de la tarde Una señal de cadena A para todo el país En un día en donde en este momento juegue y gana La selección nacional a falta de la finalización del partido Unos cuantos segundos separan al conjunto boliviano De la primera victoria del ciclo de Gustavo Costa Sí, siempre es importante ganar Como lo dice David Constantemente, así sea Uno a cero Siempre es bonito, lo dice Ramiro también Siempre es reconfortante ganar Y vamos a valorar, evidentemente El accionar de una selección que Está ganando por uno, pero tranquilamente Por lo que ha hecho En los últimos minutos del partido Podría haber estado ganando Por un gol más de diferencia Arrancamos acá en Estudio Estadio Más adelante, por supuesto Se conecta con nosotros también En la señal de Monumental FM para todo el país En este momento El relato de Toto Arevalo en La Paz Y en el Alto 105.1 FM En Cochabamba Somos la FM 100 Acompañándote en un partido Vibrante En un partido Que ha dejado cosas buenas Que tiene también, por supuesto Cosas negativas En donde hay que analizar Absolutamente todo Lo que va dejando esta segunda presentación De La Verde Eso sí Siempre Es positivo, por supuesto Corregir y trabajar Con una victoria en el bolsillo Y por ahora esa La está consiguiendo La selección nacional En Yedá Frente a Arabia Saudita En un partido amistoso Que vale Para que Gustavo Costas Creo vaya encontrando La posibilidad De tener Jugadores Que se van asentando En la selección Jugadores Que van respondiendo A la exigencia Comienza Estudio Estadio Comienza por supuesto Con una mesa de lujo Como siempre Hoy va a estar espectacular El programa Así que acompáñennos David Heredia ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Qué tal David? ¿Qué tal Abraham Ramiro? Monsieur Boudouin Los controles De este enorme avión Un cordial saludo Para ustedes Terminó el compromiso Terminó el compromiso El conjunto de Bolivia La acaba de ganar A Arabia Saudita Por la cuenta De dos tantos Contra uno Que bien pudo haber sido Tres tantos Contra uno Cuatro tantos Contra uno Mire lo que le digo Y hasta cinco tantos Contra uno Mire lo que le estoy diciendo Por esas cosas Que tiene el fútbol No pudo concretar Un segundo gol Martins Que hubiera sido Espectacular Villamil no pudo hacer Hace segundos Nada más El gol Que también Habría sido Espectacular Y que En todo caso Reivindica La actuación De Marcelo Martins A quien le dieron Con un durísimo Palo A propósito De su actuación Anterior ¿Verdad? Y que hoy Se muestra como figura Preponderante De un equipo Que Yo esto Si lo tengo Que aplaudir Porque hay algo Que en el fútbol A mi Siempre me convencerá Y es La innegociable Necesidad De que un equipo Muestre Actitud Que nos falta Estructura Pero nos falta Estructura Que ahora En el análisis Frío Del partido Cometimos Los mismos Errores De siempre No cabe La menor Duda Pero Dejo de lado Todas esas Circunstancias Porque un triunfo Nos tiene que Alegrar Indudablemente Pero lo que Voy a aplaudir Y siempre Estoy dispuesto A ovacionar No solamente A aplaudir Sino a ovacionar Y que esto sea Una ovación Es La innegociable Actitud Que debe tener Un equipo Para querer Ganar un partido Es más Hasta lo puede Perder Pero lo innegociable Es lo que hoy Ha mostrado El conjunto Boliviano No es que de pronto Bolivia Corrigió Todos los errores Y ya está No, no, no Lo que hoy Puso en la cancha Es lo que siempre Le vamos a exigir A los jugadores Del fútbol Boliviano Sabiendo las falencias Técnicas Tácticas Estratégicas Físicas De fisiología Todos los problemas Con lo Innegociable Que es la actitud Por eso Hoy El conjunto Boliviano Le gana A los árabes Con goles de Martins Sí Marcelo Martins Que vuelve a anotar Con la selección En su partido Número 100 Con la camiseta De La Verde Además en un día Especial para él Porque ayer por la noche Se oficializó su arribo A Independiente Del Valle Del Ecuador Y con un golazo De Carmelo Algarañás Que va a valer la pena Por supuesto Dedicarle Algunos minutos Para el análisis Porque lo hizo todo bien Controló Se abrió Se hizo el espacio Giró Definió Todo sin dejarla caer Sí Toto dijo en el reto Que era un gol Antonio en el relato Dijo que era un gol Y yo los contradije Le dije Perdónenme Discúlpenme Esto no es un gol Esto es un golazo El gesto técnico De Algarañás Qué bueno que lo apunta Me había olvidado No, un golazo Paró Le entregaron Le entregaron la pelota Paró la pelota En una situación incómoda Paró la pelota Con el pecho La acomodó Con la pierna izquierda Y sacó un remate A ver Un narrador De los años 60 Diría Allí donde duermen Las arañas En la ratonera El arquero No pudo llegar Porque justo El espacio Que fue creado Ante un remate Colocado Ni siquiera fue Bien colocado Y me parece Que ese es el gol A destacar En este momento Por el gesto técnico Es un golazo Un golazo Un golazo Por donde se elimina Ramiro Camacho ¿Cómo estás? Feliz Porque la victoria Siempre reconforta Contento Contento Siempre reconforta Quiero saludar a la gente De Carená A la gente De Radio Monumental A la gente De Cotela A la gente Del DT Play Muy contento Muy feliz Porque siempre Una victoria Motiva Siempre una victoria Realmente Saca una sonrisa A todos los bolivianos Y nos sentimos contentos Nos sentimos alegres Con un triunfo De los nuestros Y hace tiempo Y hace tiempo Que nos habíamos Olvidado de ganar Se manejó Una suerte De excusas Etcétera Pero hoy se gana Fuera de casa De Lé Lejos Allá Y realmente En una muy buena presentación Quiero destacar A muchos jugadores Comenzaría con Vizcarra Que pese al gol Creo que tuvo Un desempeño muy importante Y me gustó Suárez De los que más me gustó Fue Suárez Vio un ursino distinto Bueno Seguramente ya tendremos Para comentar Pero lo de Que ha hecho hoy Bolivia Gracias muchachos Creo que No sé Da Una Una señal Una señal de aliento Para que las cosas Puedan tener Un mejor derrotero De aquí en adelante Toto Revalo Estuvo en el relato De este vibrante partido Que por cierto Medios en Arabia Saudita Empiezan a deslizar Que esta derrota Ha sacado Del cargo A Gervé Renard El técnico Renunció Ah renunció Ya renunció Renunció José Miguel Acaba de mandar La información Renunció Renunció Jervé Renard Tengo que le ganó A Argentina En la última copa Del mundo Y que hoy se le vio Un poquito Incómodo Toto como estas Buenas tardes Que tal Hola Hemos estado Hace pocos minutos Contándole a través De la radio Lo que pasó Con el partido Entre Bolivia Y Arabia Saudita Tres cosas Buena victoria boliviana Es invicto Ante Arabia Saudita No le pudo ganar Nunca a Arabia Ganó 1-0 Bolivia En Canes Empataron 0-0 En la copa Confederaciones Empataron 2-2 Y hoy le gana Bolivia 2-1 Una selección mundialista Porque esa es la verdad Primero creo que la victoria Boliviana Hay que evaluarla Con calma Con la misma serenidad Con que se asimiló La caída de Bolivia En el primer partido Y no vamos a hacer La típica frase Lo dijimos No Recuerdo exactamente Las dos veces Que analicé Dije Va a cambiar Bolivia Por ciertas circunstancias Que tenemos que evaluar Había sido severamente Castigado El seleccionismo boliviano En la crítica Y a veces Cuando el equipo Va de menos a más Cuando la gente dice Que no pasa nada Con Bolivia El equipo reacciona Hay que encontrar Ese estado de ánimo Diferente No hay que Dicen No hay que ser En estos partidos Grandes candidatos Hay que ir de abajo Como lo hizo hoy Bolivia Yo creo que fue Una gran actuación De Bolivia Por lo que dejaron Los jugadores en la cancha Y había Una expresión De los jugadores Como diciéndole a la gente Nosotros podemos Ya lo había anticipado Jusino En un twitter Cuando decía Como odian Los bolivianos A los propios bolivianos Hay que decirle a Jusino Que no son los bolivianos Son los mediocres Que se sientan Frente a una máquina Y como no trabajan Y no hacen nada Se dedican a insultar O agredir Pero bueno Hay que pasar de largo eso Segundo Esta vez La transmisión De la federación Acertó En mostrar la imagen Y mejor que una victoria boliviana Lo que no me gustó Que en pleno partido Hagan promoción Eso no está bien A ver muchachos No Esta no es una campaña Proceditista De que Si la federación Hace un plan Bienvenido Y aplausos Pero no es promoción personal Por lo menos Yo advierto eso Que ese camacho Usted que ve Fútbol hace cuantos años No, no Yo he visto la transmisión De Arabia Perdóneme ¿No ha visto la boliviana? No he visto la transmisión Boliviana Porque finalmente Tenía mis dudas Respecto a esa señal Y entonces he visto Y consta Abraham Hemos visto la señal de Arabia Usted vio David Ese momento O sea Desmerece todo el esfuerzo Uno está en la intensidad Del partido Y le pone otra imagen No sé cuál fue el sentido No, no No se termina de entender Evidentemente No, la transmisión Tiene que ser la transmisión Limpia Y lo otro No, no No tiene sentido Es que parece una pulseta Que está haciendo el presidente De la federación ¿No? Con gente que es detractora De este servicio De esta plataforma ¿Pero quién es? A ver, dígame No, no, no No pasa por eso ¿No? Y en medio del partido ¿Pero cuál es la necesidad? En medio del partido Poner la imagen Que él está mirando La transmisión boliviana Vale, y pase Es decir Es problema de él Pero yo no entiendo Esas cosas Aquí no hay una puja No hay una guerra No hay nada ¿Quién es la pulseta? Estamos desinforados Porque nosotros trabajamos Es que esto va desde el discurso Del otro día Cuando dijo Es decir Todavía quedan 11 partidos Por delante Yo creo que Él creo que está En esa puja Muy abierta Pensando que Esto pasa Porque tiene que haber Un ganador Y un perdedor Yo por lo menos Pienso que es de ese sentido Por otra cosa No entiendo Que además Fijen una cámara Para tomar una imagen Del presidente Observando la transmisión Y dejando de lado El partido ¿Con quién es la pelea? ¿Con Media Pro? No entendemos O sea Es innecesario Todo esto No se creen fantasmas Ni adversarios Que no existen Por lo menos Creemos que no existen Lo único que a todos Les interesa Es que haya transmisión Y mi observación Es que la transmisión Debería ser abierta Para el país Para la gente Que se abra La señal Porque la selección No es negocio El negocio Es cuando cobran Los derechos de televisión Que ahí Tiene que tratar De cobrar De cobrar Que no pase Que no pase Lo de otros años Que le ofrezcan 10 a Bolivia Y al resto Le ofrecen 15 Y que de los 10 De Bolivia Se quede un 1,5 en el camino Porque hay que pagar Derechos fiscales En un país Donde nunca se debió Firmar el contrato Y que si todos Recibieron 15 Bolivia Recibió 10 Y las malas lenguas Y las sospechas Dicen Que no fueron 10 Si no era un poco más Claro que nunca se declaró Ese poco más Y donde quedó En el camino Esas son las vergüenzas Que se tienen Que eliminar Las sospechas Y yo creo Y lo digo personalmente Que el presidente De la federación Fernando Costa No está en eso Y estoy confiado Que no está en eso Porque no tendría Ninguna necesidad De hacerlo Porque se ve Que es un hombre De una Importante Presencia económica En el país A través de su universidad Que debe Y debe ser así Patrocina A todos Casi todos los clubes Del fútbol boliviano Están en su derecho Y a todos los programas Deportivos Que se arriban Al proyecto Me parece Están en el derecho De él Y los programas deportivos Nosotros Lo hemos dicho públicamente Y por una razón De ética No lo hacemos Porque nos da libertad De poder opinar Las cosas que están bien Y las cosas que están mal Está bien que haya salido Perfecto Nos hemos alegrado Con que haya transmisión Claro Para comenzar Nos alegra Pero no usemos la transmisión Para otros fines Aquí no hay una disputa Salvo que hubiera algo Extraordinario Una pelea Que no es tal La única pelea De la federación Es que la señal Sea perfecta Y llegue bien Que tenga buenos relatores Buenos comentaristas Que sea impecable El trabajo De la selección Y lo ideal sería Y no es un invento nuestro Que vaya en señal abierta Porque el que no tiene celular Y no tiene acceso Por las vías Que se comunican En el país En el gran país Que no está En el eje central Que está en las provincias Que está lejos Que quiere ver a la selección Y se siente frustrado Ese pueblo está frustrado Hay que hacer un esfuerzo Me imagino Que las disposiciones legales Ayudan Como ayudarán a la federación Si es que reclama Un hecho económico Que también Lo necesita Pero En estas circunstancias ¿Qué es lo más importante? Que la gente vea Que el país vea Que se abra la señal En Argentina La obligación Del canal estatal ¿Cómo se llama en Argentina El canal estatal? La TV pública La TV pública Transmite Y en España La televisión nacional La radio televisión española Transmite Porque le obligan a hacerlo Y a la federación A negociar con ellos O a ceder los derechos Porque la selección Es de todos No solo de los que tienen Platita para pagar O no solo Los que tienen el acceso Hoy no se pagó El acceso Para poder Tener el servicio Que no es fácil Para todos La gente adulta Mayor No conoce este manejo Y termina en algunos casos Frustrada Porque no puede ver Los chicos como Ernesto Boudouan Que sabe O Abraham Aftra Los dos descendientes De los árabes Que han estado Siguiendo la Pero como buenos Juliános apoyando A la selección O el mismo O el mismo Ramiro Camacho Que le cuesta Cuesta de algún modo No estar familiarizado Con estas Tecnologías nuevas Por eso Independientemente Que la federación Tiene la libertad De clausurar La señal Y generar Un espacio Para tener A la gente Que pague Por mirar Independientemente De ello En otras circunstancias Lo pueden hacer Pero no con la selección No con la selección nacional Yo veo Y seguramente La frustración Del que vive En poblaciones rurales Y debe ser un canal Y mire No abogo Por X o Z Tiene ser un canal De alcance nacional Que permita Que todos puedan mirar Ahora si se abre Para todos los canales Una maravilla Sé que es difícil O imposible Pero tiene que llegar Al último De los bolivianos En esta etapa ¿Saben por qué? Porque la selección Tiene que seducir A la gente Porque un resultado Como él De hoy Como el partido De hoy Ayuda al público A volver al estadio Porque tiene fe Y confianza Por lo menos Esa Es mi opinión En este momento Pero vamos a hablar De fútbol Antonio ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Abraham Un saludo A toda la mesa Sí Más allá De esos Pequeños disgustos Yo creo Que estamos contentos Con la actuación De la selección nacional Estamos contentos Por varias razones Primero Porque nos cuesta Tanto ganar De visitantes Y hoy Hemos ganado De visitantes Hace mucho Que no celebramos Fuera de nuestro país Una victoria En un partido Ante un rival Que venía Con Antecedentes Es como El de haberle ganado Argentina Por ejemplo 2 a 1 En el mundial No es poca cosa De haberle hecho Buenos partidos A México A Polonia A Polonia Exactamente ¿No es cierto? Y que además Y que presentaba La base De ese equipo Mundialista Hoy frente A Bolivia A Gerber Renard Intentando revertir Ahora ya son Cuatro derrotas Consecutivas Tenía tres derrotas Consecutivas Empezando el año Mal inicio de año Para Arabia Saudita Pero más allá De eso Lo que queríamos ver Era una mejora De nuestra selección En todos los aspectos En el juego De conjunto Y en el rendimiento Individual Toto hacía Un ejercicio Interesante Que a veces Es bueno Incluirlo En los comentarios Luego del partido Frente Uzbekistán Nos preguntaba La calificación De cada uno De los jugadores Es que hay que partir De ahí ¿No es cierto? Hay que partir Del rendimiento De los jugadores Porque El rendimiento De los jugadores Implica No solamente Un rendimiento Individual Implica Un rendimiento Que le hace Bien al equipo Y en este caso Creo que Que no bajaron De seis Ninguno de los futbolistas Bajó de seis Creo que Es difícil Encontrar un jugador Que haya jugado Menos de seis puntos Y esa regularidad En el rendimiento Individual Marca también Una regularidad Salvo un lapso De diez minutos O quince minutos Al cabo de la primera etapa Una regularidad Que marca Una labor Muy buena De la selección nacional En el aspecto táctico En el aspecto técnico En el aspecto físico Hay que Hay que decir Que obviamente Hay que hacer Mucho trabajo Porque los últimos Veinte minutos De Bolivia No fueron buenos En el aspecto físico Allá nos costó Los cambios Fueron buenos Fueron oportunos Y eso le dio Nuevo aire A la selección Pero para mantener Un ida y vuelta Permanente Una presión alta Como lo hizo Bolivia En gran parte Del segundo tiempo Hay que tener Una buena preparación física Pero ese es Ese es un aspecto Que ya lo venimos Diciendo hace mucho tiempo Y que tiene que trabajar No solamente Gustavo Costas Lo tienen que trabajar Los técnicos De cada uno De los equipos Que juegan En el torneo local Pero estamos felices Estamos contentos Toto Amigos Televidentes Amigos oyentes Porque la selección Ha mejorado Creo que La labor De Suárez En el fondo Fue muy buena No encuentro errores En Suárez Cortando siempre A la izquierda Las espaldas De Roberto Carlos Fernández Las coberturas Excelentes Jairo Quintero Salvo una jugada En la que casi Le cuesta un gol A Bolivia Estuvo también Muy seguro Lo mismo que Jucino Y en la segunda etapa Presión alta Hasta los 20 minutos Y luego Con tensión Con tensión Con tensión Con tensión Y ahí Bolivia No dio resquicios No dio espacios No le dio No le dio oportunidad A Arabia Saudita De que haga su fútbol Ni por dentro Ni por fuera Entonces creo que Sin ser una actuación Redonda Ni maravillosa Ni brillante De nuestra selección Mejoró muchísimo Y eso es lo que nos llena De optimismo Hay una palabra Que hay que destacar Actitud La actitud del equipo Fue totalmente distinta Y lo comentamos Con David Con Antonio Cómo se revela La actitud En la expresión Del propio jugador Cuando entra a la cancha Y sabe Que estas oportunidades No las tiene Que dejar pasar de largo Y vuelvo a algo Curiosamente Un jugador Con una frase Se conquistó a todos Suárez Le mandó un mensaje A Bolívar Durísimo Y le ganó el partido No Y respondió en cancha Al mensaje Exactamente Es eso lo que hace falta En el fútbol Lo que reclamábamos nosotros Y voy a ir al pasado Porque dices Que yo me acuerdo Me acuerdo de las cosas buenas Pero por favor Cuando Alfredo Camacho Le dijo a Labruna Te acercas Y te rompo Y le dijeron No, le estás hablando A Labruna Que es el mejor jugador Argentino de esa época Era el Maradona El Messi Y Labruna Se quedó asombrado Porque todos Hacían la venia Al gran crack Entonces Camacho le marcó El destino del fútbol Vuelves a pasar por aquí Y te reviento Y Labruna Le dijo Indio Apartate aquí Y le contestó Camacho Está en Todo lo que él cuenta Y voy a decir Una mala palabra Indio Estos cojones Y si vas a la tribuna Te persigo a la tribuna Y Labruna Al finalizar el primer tiempo De un partido Que se jugó en 1957 En septiembre Fui y lo insultó A Eustaquio Ortuño Que era el arquero De la sección boliviana El famoso machu molle Que quiere decir molle viejo De un cuerpo Y Ortuño No tuvo ningún empacho Al salir Le pegó Un Puñete Un puñetazo A Labruna Y Labruna En el vestuario No quería volver a la cancha Le obligaron a volver Esas actitudes Marcan la distancia En el terreno del juego Siempre digo El defensor No te dice bonito Ni quiero decir Que sea torpe Si no tiene que marcar La diferencia Proteger al que está atrás A su arquero Ir al cruce Con vehemencia Y es lo que apuntaba Costas No ponen el cuerpo Al pelear una pelota Perder el miedo E ir a jugar Con más valentía Con más actitud Y se usó La palabra actitud Porque lo que expresó En ese tiempo Este muchacho Marcelo Suárez Marcelo Suárez Hoy en la cancha No es muy fácil Debutar totalmente Pero yo les quiero preguntar ¿En enero Ustedes conocían Que era Marcelo Suárez? No No Solo sabíamos Lo que Creo que Las generalidades Que venía Oriente Petrolero Que tenía dos temporadas En dos o tres temporadas En división profesional En Oriente jugaba De lateral izquierdo Ocasionalmente Ocasionalmente Carlos Roque Estaba por ahí Claro Exacto Era suplente Y llegó a vivir Ser mal calladito Llegó a vivir Ser mal callado Que en poco tiempo Cambió su historia Hoy estamos hablando de él Aunque para mí La gran figura del partido Fue Marcelo Martins Porque es el caudillo El líder El que lleva el equipo El que está en el momento Del gol Kix Iba a ser un golazo La pelota pasó cerca El que recibe Todas las críticas Cuando el equipo pierde El que se carga Sobre todo Aquellos Decía David Y tiene razón Le tienen envidia Porque los que escriben mal Dicen cuánto gana Yo soy un pobre tarado Que escribiendo esto Lo gana un peso Y le dan con todo Y Marcelo Martins Se calla y juega Y hoy va a ir Al independiente Del Valle Que ha celebrado El gol de Martins Porque justifica Lo que quieren ellos Nosotros tenemos que entender Que a los 34 35 años de Martins Él muestra una voluntad Extraordinaria Para ser el que jalona El equipo Y si como Martins O como Suárez Al que estamos mencionando Hoy Mismo Jairo Quintero Que para mí Jugó su mejor partido Estando en una selección Pero cuando un equipo Tiene cuatro referentes Con actitud Es fácil El resto se contagia Evidentemente Porque Tiene muchos problemas De formación En el sistema Y en el trabajo táctico Medina Pero te pelea Cada uno De los Si es desordenado Todo lo que quieran General Loverre Y todo lo contrario Es un crack Habrá que manejarlo Tácticamente Mire muchacho No se hace esto Porque no le conviene Porque algún día Se va a terminar Lesionando Por usted mismo Habrá que atarle Un poquito la cuerda A la medina Y aguantarlo Pero es un boxeador ¿Verdad? De esos que Recibe Y da Y le va Toma Y daca Lo gambetean Y vuelve Y en esto Yo Quiero recordar Lo que criticamos Porque no me voy a desdecir Yo no suelo desdecir ¿Jugó mal en el anterior partido Medina? Jugó mal Pésimamente Pero quiero recortar Lo que dijo El profe Apasa Si jugó pésimamente Pero yo Dijo En la entrevista Que le hice Ayer En Record Dijo Hay algo que es Innegociable En el fútbol Y no se compra En la farmacia Y es La actitud De Medina Podrá ser Todo lo malo O todo lo bueno Que quieran Pero la actitud De Medina Termina por contagiar Hoy No solo fue Medina Fue Lo de Quinteros Fue Lo de Marcelo Martins Fue Pasó inadvertido Tal vez Pero yo quiero Rescatar Lo de Miguelito Un jugador Que se ha convertido Y lo digo Desde el primer partido Que lo vi en la selección Que le faltó el respeto A Marcelo Martins Cuando Marcelo le pedía Estoy solito Estoy solito Dame la pelota Para que haga el gol Y no se la dio Y él sigue jugando De la misma manera Pero la actitud De este muchacho Cuando Medina Fue a pelearse Con el árbitro Lo sacó De un manotazo Cuando Ursino Quería pelearse Lo sacó De otro manotazo Saben que muestra Personalidad Y dentro de poco Si es que acaso No lo ha conseguido Liderazgo Entonces Lo que hoy cambió Fue lo que exactamente Comenté al principio En la apertura De Estudio Estadio Lo de hoy Es para aplaudir Es para ovacionar Porque esto Es lo que debe tener La selección Le falta estructura Al fútbol oliviano Porque perdió Un partido Y ganó el otro Va a cambiar De la noche a la mañana La realidad del fútbol No, no, no Le falta estructura Estamos mal En preparación física No tenemos un fisiólogo Tácticamente tenemos problemas Con el sistema No entendemos De que se trata Todo eso Se ve superado Por una sola situación Que hoy Mostraron los jugadores Y como dice Correctamente Antonio Y subraya Toto No hubo uno Que se quedara A pesar de que En determinados momentos Uno podría decir Fernández En el primer tiempo No apareció En la medida En la que necesita La selección Lo corrigió En el segundo tiempo Porque el equipo Terminó contagiando ¿Qué cosa? Actitud Así nos gusta Inclusive así Podemos perder un partido Y diríamos Exactamente lo que Estamos diciendo No se regalaron A la pausa Y enseguida Regresamos más Acá en Estudio Estadio Ya tienes La tarjeta Aquí nos vemos De Cine Center Y Mi Teleperico Aprovecha tus beneficios Por cada recarga De 30 bolivianos Podrás gozar De entradas A mitad de precio Y descuentos En Candy Bar Que puedes canjear Los jueves o viernes Además de viajes libres En tus rutas Para disfrutar De tus películas favoritas Con Mi Teleperico Y Cine Center Aquí nos vemos Recuerden que esta actividad Es autorizada Y fiscalizada Por la Autoridad De Juegos AJ Ya volvemos Estudio Estadio Y regresamos Con los grandes éxitos De los ochentas Como este Solicita tu servicio De Access Internet O Access Plus Y recibirás un descuento Del 80% En la instalación Y en la primera mensualidad Aprovecha esta oferta Ochentástica ¡Fantástica! ¡Máxima! Access Conectados con tu mundo Válida para instalaciones Nuevas de servicio Del 6 de febrero Al 15 de abril de 2023 Para términos y condiciones Visita www.accessbolivia.com Esta empresa está regulada Y fiscalizada por la ATT Ahora tienes una nueva oportunidad Los Diplomados Online 2023 De la U Real Regresan Derecho Empresarial y Societario Derecho y Procedimiento Administrativo Arbitraje Conciliación y Negociación Gestión de Procesos De Contratación del Estado Comercio Exterior Y Despacho Aduanero Gestión Pública y Administrativa Gestión Tributaria Legal y Aduanera Administración y Revalorización De Activos Fijos Las inscripciones Se encuentran abiertas No pierdas tu plaza Infórmate más En la web urreal.edu.bo Whatsapp 6119 0061 Vamos todo a la cancha Pelados y changos A disfrutar Vamos todos corriendo Con las nenas y los papás Con el libero Con el libero La pelota oficial Vamos todo a la cancha Los series y tus hijos de aquel Vamos a jugar Los de siempre y los de recién Con el libero Con el libero La pelota oficial Con el libero Disfruta el juego Libero Balón oficial De la Federación Boliviana de Fútbol Comisión Futsal Sabor Gaucho La verdad es que no encontramos Mejor lugar para compartir en familia Aún sigo palpitando El partido que vivimos acá Vine a festejar mi ascenso aquí Con los amigos de la oficina Y llegar a Bolivia Y encontrarme con un rinconcito De mi país No No tiene precio Los mejores momentos de la vida Se disfrutan acá En Sabor Gaucho Encuéntranos en la calle Fernando Guachaya Número 319 Entre 6 de agosto Y 20 de octubre Telefono 244-0844 Ahora en Obrajes Calle 17 Casi esquina 14 de septiembre Llámanos al 2788-801 Y al 7528-2088 Sabor Gaucho Con la calidad y el sabor Que no se discuten Cada mañana en Bolivia Despierta gente dedicada Y comprometida con su trabajo Personas que demuestran Su grandeza Con pequeños detalles En Totes Motivamos el compromiso De todas estas personas Hace más de 30 años Brindamos orden Elegancia Y prestigio A grandes oficinas Damos la bienvenida Al país En los principales aeropuertos Totes Mantiene la higiene En grandes fábricas Restaurantes Hospitales Y universidades Y estamos felices De atenderte todos los días Totes Expertos en limpieza Restore Líder mundial En restauración de motores Titanio en tu motor Repara los cilindros desgastados Restaura la compresión Reduce el consumo del aceite Reduce el consumo de gasolina Restore Reduce el humo Impide el desgaste del motor Sin cambio de anillas Sin rectificaciones Restore Para motores A gasolina Gas y diésel En La Paz Te esperamos En la calle Montevideo Frente a la cancha Zapata En el alto A una cuadra De la plaza Obelisco Frente a narcóticos Pedidos A 732-79-744 Pasión por los autos Es distribuidor Autorizado de Restore Estamos de vuelta Estudio Estadio Los mejores momentos de la vida Se disfrutan en Sabor Gaucho Con la calidad Y sabor que no se discuten Ahora en Obraques Calle 17 Casi esquina 14 de septiembre Llámanos al 2788-801 Y al 7528-2088 Pensando en vender tu vehículo Pasión por los autos Te compra tu vehículo 15 minutos Y tu dinero está en tus manos O en tu cuenta 5 con 34 Ganó Bolivia Frente a Arabia Saudita Y cómo se disfruta Además un triunfo de visitante Con lo que cuesta Con lo que le cuesta A la selección Ganar en condición de visitante Hace cuántos tipos Que volvieron a ganar La última vez Fue esto Contra Myanmar Sí En el ciclo Farías 2018 Puede ser Sí Que se ganó De visitante ¿Dónde? En suelo asiático No me acuerdo Si fue en Irak La última victoria En serio Porque esto es en serio Es de Bolivia Contra la selección De Venezuela Pero eso fue Eliminatoria En partidos oficiales No pero igual En serio Jugar contra Arabia Saudita Es en serio O sea una selección Que esto es un mundial No porque podrías Colocar allí Un victorio en Copa América Por ejemplo Sí Pero así de este nivel Una victoria En una crisis Porque hay crisis Hay crisis Esta es una victoria importante Yo diría Toto La victoria Frente a Ecuador En Copa América El 3 a 2 En Chile En Chile En 2015 Esa ha sido Una gran victoria De Bolivia ¿Que estaba Marcelo? Estaba Marcelo Estaba Smedberg Que anotó el gol De la victoria Dirigía a Mauricio Soria ¿O era Valdivieso? No Era Mauricio Soria Exactamente Esa ha sido Una gran victoria Ahora Han hecho un podio Yo tengo mi propio podio Rápidamente Porque tenemos que seguir trabajando Porque hay que seguir trabajando Camacho Estaba de vacaciones En la tarde Sufría Estaba Intentando entender En árabe Después de Martins Tengo en mi podio A Marcelo Suárez Y destaco Lo de Carmelo Algarañas Le cambió la cara Al ataque boliviano Cada vez me convenzo más Que la selección Está para jugar Con Martins y Algarañas Sí, sí Definitivamente Con dos delanteros Y mire que Jaume Cuellar Cuando estuve en la cancha Lo hizo realmente bien Buen delantero Carmelo Algarañas Me traía Siempre A Celestino Algarañas Carmelo Celestino Celestino Algarañas Era un delantero Cruceño De grandes condiciones Y luchaba Por el ataque boliviano En los tiempos En que Bolivia El 49 Por si acaso Y repito Y repito Porque eso hay que repetir El 49 Le ganó a Colombia Ecuador Le ganó a Chile A Uruguay Y salió en el cuarto lugar Y Celestino Algarañas En una generación De futbolistas extraordinarios Cuando aparecían Pocos cruceños El Ichembo Gutiérrez Serán los únicos El arquero Celestino Fue con Ugarte Mena Brown De una época Inolvidable Y lo miraba a él Con esa actitud Entró a la cancha Y empezó a tocar la pelota El asistente jugador Estaba marcando en el área Tirándose al piso Anotó un golazo Y el gol que anota Y David nos corrigió Con todo acierto Porque es de esos goles Que uno se queda Un poco esperando Que se convierta en gol Y termina siendo Un golazo Ante el arquero Que desesperadamente Araña la pelota Bajar con el pecho Girar el cuerpo Y casi En media tijera Mandar el remate Cruzado Son golazos Que hay que recordarlo Siempre Y que complementa Una actuación Redonda De la selección Porque hay que decir La verdad Y que abre la expectativa Y confirma Lo que nosotros Habíamos comentado Este es el partido Donde vamos a saber Que quiere el técnico Gustavo Costas Acertó los cambios Si Entró Villamil Y entró al ritmo Creo que acertó Desde la alineación Toto Si Tiene de jugar Con el esquema Y el esquema Tuvo que soportar La salida prematura De Zavala Que era el titular Porque para nosotros Era titular Quien lo reemplazaba Y cuando menciona Suárez No me mientan Uno cerró los ojos Y Pucha este riesgo Que va a correr ¿Verdad? Sobre todo ¿Sabe por qué Toto? Porque en el partido Contra Olva Heredia Aquí en La Paz Suárez jugó Como central por izquierda También en línea de tres En línea de tres Y tuvo muchas fallas Si No era cuestión De anticiparlo Porque no había Por qué hablar de eso Esperando lo mejor De la selección Pero teníamos Esa desconfianza Pero hoy La verdad Que jugó muy bien Pero además Muy bien arropado Arropado por la gente Del medio campo En la contención Dani Bejarano Y Urcino Jugaron bien Y también Bueno Con fallas En la primera etapa Roberto Carlos Fernández Pero me hizo un tiempo Mucho mejor Quizá fue el mundo Más flojito Más flojito Roberto Carlos Fernández Yo destaco algo Los jugadores que vimos Hace un tiempo Que no estaban en la selección Y que no están en Bolivia Uno los tiene que testear Para ver cómo están Y me encantó El desarrollo y progreso De Boris Sáenz El que vimos Hace tiempo Al de hoy Es un jugador más sólido Un poco más maduro Maduro Sí Va a la marca Se tira al piso Es decir Se pone la camiseta del resto Y sabe que es importante Mandar ese mensaje Aquí no podemos perder O sea Tiraba al piso Armaba las jugadas Entró de inmediato A cuajar En lo que quería el resto Porque a veces los cambios Entra el jugador Y entra desatento Algo que destaco El jugador Que entró a la cancha Entró al partido De inmediato Y el gran problema De los futbolistas bolivianos Era El que reemplazaba Entraba asustado Con temor A tocar un balón Y tocaba mal Y se le acababa el partido Y eso cambió Esto es bueno Cambió Porque hoy día La media volvió A reemplazar totalmente El técnico Sacó a terceros Sacó a ursino Y sacó a abejarano Sí Y entraron Céspedes Entró Chura Y entró Villamil Villamil Da la talla Para ser titulado Yo pregunto A la mesa A los de la mesa No a la mesa Perdón A los integrantes De la mesa Mil disculpas Me acabo de equivocar Un error Humanum est Bueno Pregunto ¿A qué se debe Ese cambio de actitud? Yo tengo una respuesta Me gustaría Escuchar opiniones Y yo Apunto Al discurso Esto solamente Lo hemos visto Con el propio Entrenador De Francia En el partido Contra Argentina Y lo hemos visto En otros campeonatos En copas libertadores En mundiales De fútbol En torneos locales En eliminatorias Y tiene la importancia Del discurso En finales de Champions En el campeonato Que ustedes quieran O en partidos amistosos Tiene que ver Con el discurso Y lo que haya dicho El director técnico Para esta modificación Porque este sigue Que es un giro copernicano En la actitud Del jugador En relación Con el anterior partido Yo lo grafico Con esta foto No sé si la podemos Si la podemos mostrar Creo que Ejemplifica En el cambio De discurso Esta foto Dentro de la alegría Dentro de hacer Un grupo cerrado Dentro de la rabia De recibir tantas críticas Injustificadas O exageradas Mejor dicho La palabra que dice Creo que voy Voy con esta foto Yo iba a usar esa palabra Este equipo Entró con rabia Si Entró con rabia Demostrar a aquella gente Que Y esa celebración Es clarita Que jueguen con rabia Siempre Que jueguen con rabia Siempre Dicen Bolivia no sirve Para ser candidato Cada vez que Fue el candidato El equipo aflojó Por el peso Que implicaba Asumir una responsabilidad En el partido Como dicen en Argentina Toto Cuando vas de punto O vas de banca A Bolivia Le conviene siempre Ir de punto Es decir No ser favorito En un partido Exactamente Conviene Y lo que dijo Jusino Era el mensaje Que traducía Lo que esperaban Lo que sentían Los futbolistas Porque Jusino No lo dijo Por él Por el resto Fue más frontal Martín fue más moderado Porque asimila mejor El impacto Pero definitivamente Hay una frase Que una vez Yo repetí Y fue frase Tenemos que aprender A ser ganadores Y cuando un presidente Dijo Queremos ser un país De ganadores Lo destrozaron ¿De acuerdo? No, si siempre hemos perdido Pero por supuesto Porque siempre hemos perdido Tenemos que ir a ganar Evidente Y tenemos que aprender A ser un país De ganadores De actitud ¿Por qué ganan los chilenos? Por actitud Salen Y lo dejan todo en la cancha Porque van a ganar Y el gran drama de Bolivia Es que los equipos Iban a no perder Y terminan perdiendo Y eso mismo Debe reflejarse Cuando Bolivia es local Y eso es para la gente Yo quiero tener 30 mil personas Como las que están Hoy contentas Todos los partidos Yendo a ver Ganar a Bolivia Y si no puede El equipo en la cancha La gente lo va a impulsar Lo que dice usted Toto es muy importante Porque Ese deseo de ganar Se vio hoy En la selección nacional Se vio En la actitud Es muy difícil Modificar una actitud Por parte del entrenador Lo que dice David Es fundamental El entrenador Tiene que cambiar La actitud Pero que difícil Es cambiar La actitud De los jugadores Es muy difícil Tienes que convencer Con el discurso Tienes que encontrar Las palabras justas Que ellos te compren El discurso Que te compren El discurso Tienes que mostrar El gesto Que al jugador Le llegue Porque a veces Al jugador También le llegan Los gestos Del entrenador Lo que muestra Con la cara Con el rostro Gestualmente Tiene que transmitir También el entrenador Pero además La otra parte Es modificar En lo táctico Y Bolivia Hoy decíamos Hará presión alta En el segundo tiempo Lo hizo en la primera etapa Hasta los 20 minutos Después se quedó Segundo tiempo Nos preguntábamos ¿Va a ser presión alta? ¿Va a esperarlo a Arabia Que va a salir con todo Seguramente en el segundo tiempo Para desnivelar al marcador? Bolivia hizo presión alta En el segundo tiempo Hizo presión alta Y lo hizo muy bien Tanto así Que le decía Toto Al final del partido Veo la cara De impotencia Notoria en los árabes Porque Bolivia Fue responsable Absoluto De esa impotencia De los árabes Que se olvidaron Del juego colectivo Y lo que hicieron Era simple y llanamente Intentos individuales Mientras al frente Tenían un conjunto Muy bien parado En la cancha Y los cambios Son importantísimos Porque los que ingresaron En el segundo tiempo Mostraron disciplina táctica Mostraron la misma actitud De los que salieron Del campo de juego Y La solidaridad Y el juego colectivo Que estaba necesitando Esta selección Cuando un partido Y esto es para todos nosotros Vean a un equipo Y ven tres jugadores Con los brazos caídos Caminando la cancha No funciona Y hoy no vi a ninguno No Ninguno Todos estaban Pese a la presión Árabe Que fue con todo Hizo todo lo que tenía que haber Puso todo El caudal Futbolístico Ofensivo Con el árbitro más Y el árbitro El árbitro Porque influyó Definitivamente Porque alargó el partido Hasta Pero ya no pudo Empatar el equipo De Arabia De unas ayuditas Ayudó Sí Ayudó En otras circunstancias Quizás La del penal Que sigo yo discutiendo Si se aplica el reglamento Fríamente Cuando la pelota Pega en el cuerpo Y del cuerpo Va a la mano El reglamento dice Que no se sanciona Porque no hay la intención O sea Hay un rebote Que quiere que les llegue Y los árbitros Tienen que evaluar eso No miren el final De la mano Con la pelota Sino el inicio Porque el balón Fue a una parte Del cuerpo Del defensor boliviano Y del cuerpo Rebotó en la mano Ahí se toma muy en cuenta Toto Si el brazo Amplía el volumen Del cuerpo No Y entiendo Si también Si no tiene trayectoria De arco No tenía Porque Si hubiera tenido Trayectoria de arco El defensor Cruzaba para que no vaya al arco Pero aquí Rebotó en el cuadro Independientemente de eso Independientemente de eso Lo que pasó Son Circunstancias Pasajes Del juego En lo general Y en lo colectivo Hay que mirar con calma No echar cohetes al cielo Sino Asumir Que es un cambio De actitud Fundamental Que es posible Cambiar al equipo En actitud Cuando tenga que jugar Obviamente Los De Arabia Saudita Miraron a menos A Bolivia Cuando vieron jugar Casi estoy convencido Que en la mente De ellos estaba Hasta cuánto les va a durar Si alcanzaban en el tiempo Ese era el pensamiento De ellos Y del técnico Bolivia Se desdobló Dejó todo en la cancha Están fundidos Redobló marcas Los que han estado ahí Fundidos Y deben preparar varijas Para volver al campeonato local de fútbol Pero queda el resultado Y a la Copa Libertadores La siguiente semana La Copa Libertadores Es aleatorio Es decir El resultado es lindo Es bueno Pero lo que nosotros No Comentamos Los números Del resultado Sino el funcionamiento Del equipo Que a estas alturas Es lo más importante Hablaremos de los números Y el resultado Cuando jueguen En verdad Las clasificatorias Al mundial ¿Qué le falta a Bolivia? ¿Cómo puede cambiar Y ayudar más A la selección boliviana? Son temas Que hay que debatir Trabajando ¿Quiénes más pueden estar En esta selección? ¿O los que están son todos? Si son todos ¿Cómo hay que trabajar? ¿Quiénes dieron un paso al frente hoy? Para decir La competencia de la selección nacional Y se postulan Para ser considerados Hay que trabajar Y estar en lo que hay material humano Eso es lo más importante Yo decía por eso Lo de Jusino Jusino reniega Pero yo también digo Que los únicos Que pueden revertir Este mal momento Que vivió la selección nacional Son los propios jugadores Con actitud Son los únicos llamados Porque nosotros No vamos a resolver el tema Los técnicos No van a resolver el tema Son ellos Con una actuación Que realmente sea importante En el campo de juego Y creo que ahí está Ahora hay que trabajar Es decir Este es un tema Fundamentalmente De ponerse de acuerdo Entre los técnicos Que van a ser Jugadores Para la Copa Libertadores de América En el caso de Bolívar y Stronger Y el Allways Que tiene que mirar El campeonato local Para sacarle La ventaja Que dice ellos Mientras están actuando Bolívar y Stronger En el torneo internacional De hacer Esa hora Que se necesita Una hora de trabajo En la ciudad de La Paz Concretar Es decir Esa posibilidad De una reunión Permanente Entre el técnico Y los jugadores Y creo que podemos cambiar Porque está dado Que hay material humano Hay jugadores Y habrá que buscar Una situación de esas ¿No? A la pausa Hay preguntas Que vamos a plantear Antes de la pausa Que nos dicen todos ¿Y por qué cambió Bolivia hoy? La contestaremos después Pausa Ya volvemos con Estudio Estadio Y regresamos con los grandes éxitos de los ochentas Como este Ochentástico Solicita tu servicio de Access Internet O Access Plus Y recibirás un descuento del 80% En la instalación Y en la primera mensualidad Aprovecha esta oferta Ochentástica Máxima Access Conectados con tu mundo Válida para instalaciones Nuevas de servicio Del 6 de febrero al 15 de abril de 2023 Para términos y condiciones Visita www.accessbolivia.com Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT Cruce Viachas Ceja Ceja 16 de julio ¿Estás buscando un vehículo nuevo? Ven a la Feria con Altura de Toyosa Contaremos con vehículos a entrega inmediata Y descuentos especiales por el mes de El Alto Feria con Altura de Toyosa La feria que las cooperativas mineras estaban esperando Porque tendremos unidades especiales En toda la línea Land Cruiser Serie 70 Motos Yamaha Maquinaria Volvo Camiones Hino Lo nuevo de Toyota Y mucho más Además Aprovecha los principales bancos con tasas preferenciales Y la Feria de Anticuchos a 5 bolivianos Del 31 de marzo al 2 de abril En el Showroom de Toyosa Ubicado en la Avenida 6 de marzo frente a la aduana A pocos pasos del teleférico morado Los precios más bajos Solo en la Feria con Altura de Toyosa Ya se viene la Feria con Altura en la Ciudad del Alto Ahora tienes una nueva oportunidad Los Diplomados Online 2023 de la Ureal regresan Derecho Empresarial y Societario Derecho y Procedimiento Administrativo Arbitraje, Conciliación y Negociación Gestión de Procesos de Contratación del Estado Comercio Exterior y Despacho Aduanero Gestión Pública y Administrativa Gestión Tributaria Legal y Aduanera Administración y Revalorización de Activos Fijos Las inscripciones se encuentran abiertas No pierdas tu plaza Infórmate más en la web Ureal.edu.bo Whatsapp 6119-0061 Ahorra tiempo con la app y página web de Multicine Evita las filas Compra de manera rápida y segura Y llega directo a la función Descarga la aplicación O ingresa a www.multicine.com.bo Y regístrate para conocer todas las ventajas que tenemos para ti Elige tu película, horario, selecciona tus asientos, tu combo de nuestro candy bar y paga en línea Antes de ver tu película, imprime las entradas en nuestras tiqueteras Llega al cine como toda una estrella Y disfruta tu película con tus pipocas gracias a la app y página web de Multicine Restore, líder mundial en restauración de motores Titanio en tu motor Repara los cilindros desgastados Restaura la compresión Reduce el consumo del aceite Reduce el consumo de gasolina Restore Reduce el humo Impide el desgaste del motor Sin cambio de nillas Sin rectificaciones Restore Para motores a gasolina, gas y diésel En La Paz te esperamos en la calle Montevideo Frente a la cancha Zapata En el alto A una cuadra de la Plaza Obelisco Frente a narcóticos Pedidos a 732-79-744 Pasión por los autos Es distribuidor autorizado de Restore Cada mañana en Bolivia despierta gente dedicada y comprometida con su trabajo Personas que demuestran su grandeza con pequeños detalles En Totes motivamos el compromiso de todas estas personas hace más de 30 años Brindamos orden, elegancia y prestigio a grandes oficinas Damos la bienvenida al país en los principales aeropuertos Totes mantiene la higiene en grandes fábricas, restaurantes, hospitales y universidades Y estamos felices de atenderte todos los días Totes, expertos en limpieza Estamos de vuelta En Estudio Estadio Disfruta del juego con calidad Disfruta del juego con Líbero Líbero es el balón oficial de la Federación Boliviana de Fútbol Comisión Futsal Vamos a disfrutar del juego con calidad Con Líbero, el balón oficial Pensando en vender tu vehículo? Pasión por los autos Te compra tu vehículo 15 minutos y tu dinero está en tus manos o en tu cuenta Se hacía la pregunta ¿Por qué cambió de un partido a otro la selección boliviana? Y hay que hacer consideraciones de distinto orden Primero, Bolivia hizo un viaje inapropiado Porque fue hasta Brasil, se quedó un día en Brasil Volvieron a ir al aeropuerto Viajar hasta la sede de edad del partido Jugar el partido Ese equipo había perdido algo básico La concentración para desplazarse Que no es lo mismo que viajar directamente, concentrarse Es incómodo Los que han hecho viajes largos Van a sentir lo que yo digo Esos muchachos Primero llegaron a Brasil Los llevaron a entrenar en Brasil, en Sao Paulo Otra vez al aeropuerto Y otra vez viajar Y llegar Ese equipo no estaba bien preparado No estaba concentrado para jugar el partido Y así fue Esta vez, con más tiempo Con más tranquilidad Asumieron el partido de hoy Y se encontró un equipo distinto Más concentrado y seguro de sí mismo Es muy duro Desgraciadamente todos tienen acceso a las redes sociales Y los habían destrozado Y eso se planteó En el grupo Y salió el equipo A almorzarse al rival A comerse al rival Y lo dijimos En los paneles Lo hemos repetido Este equipo va a ser diferente ¿Se acuerdan? Sí, señor Y todavía No sé si Ramiro me dijo Ojalá Este equipo va a jugar diferente Se nota ¿No se dan cuenta? ¿Usted nota en el ambiente de los jugadores? La necesidad de demostrar Que no son tan malos como dicen Que jugaron mal Pero no podemos mentir Pero por qué jugaron mal Es lo que hay que descubrir Y esa es nuestra tarea periodística Y si este equipo Y mientras iban los comerciales Lo que dice Antonio Vargas Ojalá que Los seleccionados bolivianos Juegan con rabia Hay que ver la historia Sí Sí Por supuesto Ahora Yo solamente quiero Marcar la diferencia Como lo hace Toto Es decir Si criticamos Cosas de la selección Frente a Uzbekistán Porque habían jugado Mal O no habían jugado del todo bien Pongámosle así Aquí está la gran diferencia No, es que jugaron mal Sí, jugaron mal Hay una diferencia Jugaron mal No del todo bien Y me jugaron mal Hay una diferencia Jugaron mal Digámoslo así Frontalmente Sinceramente Francamente Y lo que hicieron ahora Que jugaron bien Es que Es que hay diferencias Es decir Hay una gran diferencia Entre lo que mostró Frente a Uzbekistán Y lo que ha mostrado Hoy frente a Arabia Saudita Se jugó mal Frente a Uzbekistán Y hoy se jugó bien Frente a Arabia Saudita La gente La audiencia Es decir Tienen que comenzar A ver esas diferencias Y por qué a veces Nosotros remarcamos En las cosas Que se hicieron mal Y lo hacemos Precisamente Para que Después sirva De orientación A quienes nos escuchan Porque al fin y al cabo Los que hacemos comunicación Estamos obligados A orientar En lo que podemos Con datos Con datos Con análisis Con opinión También Que es lo que se está Haciendo mal Y que es lo que se está Haciendo bien En este caso De la selección Hoy la selección Jugó bien Y lo podemos decir Así Con tranquilidad Con serenidad Y con alegría También Hoy la selección Jugó bien Y tenemos el optimismo Y esperamos Que la selección Siga jugando bien Para los próximos partidos Eso es evidente Es decir Creo que el compromiso Que tuvo la selección Fue muy importante Ahora habrá que Lo único digo Hay que volver Seguramente Los jugadores Van a ser entregados A sus clubes Para participar A la Copa Libertadores De América Y después habrá que buscar Los tiempos necesarios Para que el equipo Siga entrenando Siga trabajando Que eso es lo más importante Y ojalá también Que no hay que olvidarse Hay una idea Seguramente Que el técnico Tiene en función De lo que son Los partidos Fuera de casa Lo que él también Tiene que complementar A esa idea Es que Un partido en La Paz Le va a servir También para saber Cómo tiene que manejarse En el estadio Hernando Siles Si combina Ambas situaciones Creo que podría ser Realmente importante Lo ideal Para tener La chance La posibilidad De intentar rescatar Puntos afuera Pero fundamentalmente Hacianos fuertes De local Ojalá El fútbol es así Hay que mirarlo Desde distintas perspectivas Es bueno Que se deje Toda la cancha Es mucho mejor Que se gana Y los grandes cambios Están en las victorias Si Saben Lo más importante De hoy Es que ha descubierto Que tiene Bolivia Como potencial El técnico Gustavo Costas Que a veces es difícil El técnico Se tiene que dar cuenta De cuál es el factor Motivador De la sección Que contribuya A que sus planes Y proyectos futbolísticos Se concreten En la cancha El técnico Puede ser brillante Puede tener Una gran idea De juego Si el futbolista No interpreta De la mejor forma posible Va a ser un fracaso Y aunque no lo viste Ramiro César Farías Tenía una idea De lo que quería Pero no se traducía En la cancha No se traducía Porque no tenía Los intérpretes adecuados Listo Le dio de cara Ramiro La elección No fue correcta En cambio Hoy Costa se encuentra Y creo que dijo David Con referentes Martis Alfente Batallador Suárez Alfente Con mucho temperamento Y la dupla Bejarano Que marcaron la distancia En el equilibrio Que hay en ese equipo Que tiene que ser Equilibrado En la columna Para darle solidez Al funcionamiento colectivo Que hizo Que pasara de largo Que Roberto Carlos No estuvo en la primera etapa Acertado Y fue corrigiendo O que Medina Se alocara Y fueron corrigiendo Ese es el equilibrio En la cancha Por ejemplo Se da cuenta Gustavo Costas Toto Que Bejarano No puede trabajar Solo como volante Posicional Y se da cuenta Que Urcino Por lo menos En la selección Por supuesto Y jugando de visitante No puede trabajar Como interior adelantado Porque le ganan La espalda Permanentemente Y lo dejan solo A Dani Bejarano Entonces Hoy trabajando Urcino En la base Del medio campo Junto con Dani Bejarano Se complementaron Perfectamente Es una de las cosas Que seguramente Gustavo Costas Ha descubierto Muchas cosas Lo ha descubierto El verdadero Martis Como es el líder Se da cuenta Que Algarañás Pasa un gran momento Futbolístico Que puede resolver El fútbol Que tiene a Jaume Cuellar listo Que tiene a Ramiro Vaca que está lastimado Que es otra opción Que Miguelito Sigue demostrando Que es el jugador De un talento Extraordinario Con un futuro Fantástico Y que no le pesa La camiseta De la selección Pero nada Miguel Terceros En cuatro años Y ojalá Que no pase nada Extra deportivo En lesiones Es un jugador Para estar en Europa Fácilmente Fácil Absolutamente Mucho talento Y mucha personalidad Y un entrenador Siempre quiere Por ejemplo Jugadores Delanteros Pero que sean capaces Por ejemplo De lo que hizo Algarañás Hoy Retornar al medio campo Replegar Sumarse Para trabajar En la recuperación De la pelota Sumarse Al trabajo Sumarse Al trabajo Defensivo Y de ahí Si recuperas El balón Aparecer Inmediatamente Como un delantero Más Es decir Ese desdoblamiento Es el que buscan Siempre los entrenadores Requiere de voluntad Esfuerzo Sacrificio Y Algarañás Lo mostró Bueno Y como dicen Quiero tener Los mejores defensores En mis delanteros Que los delanteros Sean los primeros Defensores Porque si el delantero Está paseando Y lo ve Al defensor contrario Al lateral Subir Y mira el partido No sirve Pero si los delanteros Son los que tapan Se tiran al piso Están dando un mensaje A los que están más atrás Y a los que están En la línea final Para no descargarse Si no Esa no es mi tarea El fútbol es colectivo La coherencia Está en el despliegue físico Colectivo Y los mensajes Son nítidos En la cancha Si lo ven A Martins Tirándose el piso Y bloqueando al adversario Y al garañasa Haciendo lo propio Por vergüenza A los que están más atrás Y los que están en la defensa Van a hacer lo propio A dejar que pase El fútbol Y eso En los equipos El defensor mira Y cree que A él lo han contratado Para ser delantero Mentira Es el primer defensor De un equipo Es el delantero Esa actitud vale en el fútbol Gracias Vamos a la pausa A la pausa A la pausa Ahí Ahí Y seguimos en Monumental FM Y también en DT Play Ya venimos Disfruta del juego Con calidad Disfruta del juego Con Libero Libero es el balón oficial De la Federación Boliviana De Fútbol Comisión Futsal Con Libero Vamos todos a jugar Con Libero Vamos a disfrutar Con calidad Ya tienes la tarjeta Aquí nos vemos De Cine Center Y Mi Telepérico Aprovecha tus beneficios Por cada recarga De 30 bolivianos Podrás gozar De entradas A mitad de precio Y descuentos En Candy Bar Que puedes canjear Los jueves o viernes Además de viajes libres En tus rutas Para disfrutar De tus películas favoritas Con Mi Telepérico Y Cine Center Aquí nos vemos Recuerden que esta actividad Es autorizada Y fiscalizada Por la Autoridad De Juegos AJ Ya volvemos Estudio Estadio Y regresamos Con los grandes éxitos De los ochentas Como este Solicita tu servicio De Access Internet O Access Plus Y recibirás un descuento Del 80% En la instalación Y en la primera mensualidad Aprovecha esta oferta Ochentástica Acces Conectados con tu mundo Valida para instalaciones Nuevas de servicio Del 6 de febrero Al 15 de abril De 2023 Para términos y condiciones Visita www.accessbolivia.com Esta empresa está regulada Y fiscalizada por la ATT Ahora tienes una nueva oportunidad Los Diplomados Online 2023 de la U Real Regresan Derecho empresarial y societario Derecho y procedimiento administrativo Arbitraje Conciliación y negociación Gestión de procesos De contratación del Estado Comercio exterior Y despacho aduanero Gestión pública y administrativa Gestión tributaria legal Y aduanera Administración y revalorización De activos fijos Las inscripciones Se encuentran abiertas No pierdas tu plaza Infórmate más en la web Ureal.edu.bo Whatsapp 6190061 Llega Pascua Heroes 2023 De Brake Con 81 increíbles premios 3 vehículos Fiat Pulse 2023 Una moto Royal Enfield 5 TVs de 75 pulgadas 5 Playstation 5 3 drones 4 scooters eléctricos 10 Nintendo Switch Y 50 mil bolivianos en pales Para canjear por productos Brake Adquiere tu combo pascurito Que contiene deliciosos huevitos Y conejitos de chocolate Y un cupón para participar y ganar Deposita tu cupón En cualquiera de nuestras ánforas Autorizadas hasta el 4 de mayo Del 2023 Actividad autorizada y fiscalizada Por la Autoridad de Juegos Duración desde la notificación De la autorización Al 3 de junio del 2023 Mayor información en www.break.com.bo Vamos todos a la cancha Pelados y changos a disfrutar Vamos todos corriendo Con las nenas y los papás Con el libero, con el libero La pelota oficial Vamos todos a la cancha Los cerecitos y los de a pie Vamos a jugar Los de siempre y los de recién Con el libero, con el libero La pelota oficial Con libero, disfruta el juego Libero, balón oficial de la Federación Boliviana de Fútbol Comisión Futsal Restor, líder mundial en restauración de motores Titanio en tu motor Repara los cilindros desgastados Restora la compresión Reduce el consumo del aceite Reduce el consumo de gasolina Restor Reduce el humo Impide el desgaste del motor Sin cambio de anillas Sin rectificaciones Restor Para motores a gasolina, gas y diésel En La Paz te esperamos En la calle Montevideo Frente a la cancha Zapata En el alto A una cuadra de la Plaza Obelisco Frente a narcóticos Pedidos a 732-79-744 Pasión por los autos Es distribuidor autorizado de Restor Dental Solutions Un nuevo concepto en implantología clínica avanzada Dificultad para sonreír, masticar o hablar Por ausencia de piezas dentales Dental Solutions Te propone la mejor alternativa de recuperar tus dientes perdidos Mediante implantes dentales ocio integrados De calidad probada y certificada Un equipo de profesionales con tecnología de punta Que te proporcionarán tratamientos eficaces Para una mejor salud oral y estética dental Una sonrisa sana y saludable Marca la diferencia Teléfono 240-7362 Y 719-26715 Estamos de vuelta Los mejores momentos de la vida Se disfrutan en Sabor Gaucho Con la calidad y sabor que no se discute Ahora en Obrajes, calle 17 Casi esquina 14 de septiembre Llámanos al 2788-801 Y al 7528-2088 Pensando en vender tu vehículo Pasión por los autos Te compra tu vehículo 15 minutos y tu dinero está en tus manos O en tu cuenta Bueno, 6 de la tarde con 7 minutos Continuamos saboreando, analizando este triunfo de forma comedida Porque ni se es la peor selección cuando se cae en una derrota Como contra Uzbekistán Ni tampoco es que ahora está Bolivia rumbo hacia el próximo mundial Pero es un buen punto de inicio Creo que eso es lo importante Una buena forma para arrancar y empezar a trabajar a partir de ahora Decía Antonio Que ganas de ver nuevamente a la selección Ojalá me gustaría que la selección jugara de inmediato Hay que esperar hasta junio Yo le agrego Que ganas de ver a este nivel de la selección Acá en La Paz Porque es la única forma para saber Si todo lo que se hizo en Arabia Saudita hoy Se puede repetir también en condición de local Lo inteligente es medir el alcance de la victoria Desmedidos en los análisis y elogios no van bien Y hay que decirles que los que ganaron son los jugadores y el técnico en la cancha Los dirigentes calladitos no más Porque a veces se colgan de las victorias Y cuando se pierden se borran del mapa ¿Verdad? No, eso es el siguiente ¿Verdad? Van a aparecer a coherencia todos a querer opinar No, tranquilos ellos Porque cuando pierde el equipo Pierden los jugadores Y los revientan a todos Los paladares finos del fútbol Porque los hay Que no pueden asimilar una caída Y lo hemos hecho claramente Nosotros si queremos en ese aspecto Es desapasionarnos en los análisis Así cuando perdió Nos torrió a todos Porque no jugó bien el equipo Hoy que ha ganado Ha cambiado de actitud Palabra clave Para construir un proyecto futbolístico Y hay que decirles a los jugadores Sí, está bien Pero está bien Pero mantengamos esa misma actitud En el futuro Sí Y los dirigentes que se borraron Cuando perdió Porque nadie apareció Porque nadie quiere ser Parte de las derrotas Hoy no sean parte de la victoria Déjenlos a ellos Que el técnico explique Que los jugadores expliquen Que se trabaje En lo que hemos estado batallando nosotros Que es bien importante Nosotros tenemos que encontrar la manera De cómo seremos fuertes Cuando en La Paz Y ser fuertes jugando afuera Y eso hay que lograrlo Con el técnico Que esté bien asesorado Por técnicos bolivianos Un grupo Y con estudios científicos Que digan al técnico Mire, señor Costa Usted tiene que partir a las 3 de la tarde De La Paz Para ir a jugar A Río de Janeiro Llegar a Río de Janeiro A las 5 de la tarde Y jugar a las 7 Y a las 10 Volverse al avión Y retornar al país Por ejemplo Yo conozco en detalle Más o menos Como los mexicanos Ganaban medallas Lo tenían cronometrado todo La competencia En Montreal O donde Hubo Juegos Olímpicos Decía que La competencia Comenzaba a las 10 de la mañana La marcha Y los mexicanos Apuntaban eso A partir de ese momento Para atrás Hicieron un cronograma Perfecto Para llegar en el tiempo justo Y no me olvido Y se van a acordar ustedes Que lamentablemente En un juego olímpico Hubo unos bloqueos En el alto Para tomar el avión Que iba con los mexicanos Se desesperaron Se desesperaron Porque no había Salía de los vuelos De La Paz Gracias a Dios Lograron lamentar Y con lo justo Llegaron al aeropuerto Y del avión De La Paz Hicieron La ruta perfecta Con descansos En el avión Alimentándose Como correspondía Con vitaminas Y llegaron Al día de la prueba Creo que Dos horas antes O tres horas antes Y entraron Como cohetes Y en la prueba No pudo Perder Ninguno de ellos Porque compitieron Yo no me acuerdo La película Quiero recordar El ganador De la prueba De marcha De los 20 kilómetros Mercenario Mercenario No Era un europeo Un rubio Que lo entrevisté Y él había mantenido En silencio total Como logró la medalla Y lo entrevisté Me había acordado Para la mañana Me comprometo Un ganador De medalla de oro Y me miró Y hablaba poco español Y al escuchar Que hablaba español Digo ¿Cómo ha logrado La medalla En el lago Titicaca? Gil En el lago Titicaca Nadie sabía Nadie lo conocía Y él en silencio Con su técnico Hizo un plan Espectacular Y lo único Que aplicó Lo de los mexicanos Y después Les planteó A los mexicanos Dicen que lo veían A un ladito Él trabajando Llegó a los Juegos Olímpicos Y ganó medalla de oro Alguna explicación Científica habrá Han estudiado Los rivales Los norteamericanos Los soviéticos Los chinos Y no hay nada Que se asemeje A un doping Indebido Para alcanzar El máximo rendimiento Si eso se aplicara Al fútbol Eso hay que estudiarlo Porque Me decían Nos falta un fisiólogo Claro A eso quería llegar Si eso se analizara Seriamente Bolivia puede ir Jugar en Brasil Tomar el El vuelo exacto No puede fallar Una hora No puede fallar Porque es todo Cronometrado Y todo se debe A un polaco Que los mexicanos Contrataron Hersey Hossleber ¿Se acuerdan? Hossleber Él hizo el estudio Y cuando yo digo Voy a hablar En primera persona Traigan un técnico Para dirigir El cambio Al fútbol boliviano No me equivoco Porque ellos Van a mí Con otra visión Un técnico Holandés O un belga De esos que quiera Revolucionar el fútbol Y tráiganlo aquí No para entrenar La selección Que va a jugar Una clasificatoria Sino para generar Un estilo de juego Para Bolivia Y dar las pautas Y trabajar Con todos los técnicos Que están en Bolivia Y sentarse con ellos A escuchar Y encontrar la manera En que Bolivia Debe jugar A nivel de clubes Y selecciones Porque los ensayos Que hacen Con mucho esfuerzo Los dirigentes No funcionan O funcionan poco Traen técnicos Viene el técnico Y está adaptándose A la paz Cuando pierde dos veces Lo echan Y no hay un plan estratégico Que ayuda A revolucionar El fútbol boliviano Y eso le hace falta Pero ¿Quién tiene que hacer eso? A ver muchachos Contéseme No, la dirigencia De la federación Pero la federación Organizar los partidos Hacerlos acá No es Pelear Es decir Batallar Que está bien Que la gente Vea el partido Por televisión Está bien Porque eso ayuda Pero está mejor Que alguien haga Un plan real De la selección No lo hizo Carlos Chávez No lo hicieron Ninguno de los dirigentes Porque ¿Qué es lo que más les interesa? Ir a la Comebol Reunirse para estar En la cúpula de la Comebol Recibir más de 40 mil O 50 mil ¿Cuánto dijo que recibía Chilaber cada presidente? 70 70 mil dólares Estar en las finales de la copa Estar en el mundial Ir a los congresos Es bien lindo Hay que estar Pero es más lindo Hacer un trabajo de fondo De cómo cambiamos Al fútbol boliviano En serio No con improvisaciones Y abordo El tema Y esto lo dejo para ustedes Una cosa es la selección Que juega una clasificatoria Al mundial Y otra cosa es Cambiar realmente Al fútbol boliviano Para que no sea tan lento No sea pesado Que tenga jóvenes jugadores Que se investigue Si el jugador yungueño Es lo mejor que le queda al país Si el jugador Cochabambino El del Valle Se adapta mejor A las características de Bolivia O si el jugador Urueño Si el jugador Pandino Todo ese estudio Genera un proyecto De cómo quisiéramos Que fuera El fútbol boliviano Y perdimos la brújula Porque en el 63 Ya se había establecido Una línea de juego De Bolivia El 63 Y qué pena Que no estén más Con nosotros Para contarnos Pero sí le podemos Preguntar al Tito Era Viña O a Cucho Vargas La línea del fútbol Boliviano La marcó ¿Sabes quién? Wilfredo Camacho Y Cucho O Lorenzo Tuvo El acierto Es decir El fútbol Camachista Y hoy abordamos Es sanario Porque vemos a Suárez Vemos Hoy se ve un poquito De eso Claro Ahí se encontró La manera en que El boliviano Se siente más cómodo Jugando Atrevido Con actitud Eso todo Hoy en el fútbol Forma parte de un estudio Cuando llegó El señor Johan Cruyff Al Barcelona Les marcó La línea Que debía seguir El Barcelona Y después Derivó En Pec Guardiola En todo lo que está En la contracción Él hizo un estudio Y le marcó La forma en que Debía jugar El Barcelona Que fue hasta hoy De esa manera Desde las divisiones Menores Pero por favor Yo tengo mucha fe Porque los más estudiosos Sobre la materia Son los holandeses Y debe haber alguien Que quiera Asumir un desafío Y trabajar Pero a fondo En la selección A futuro Es decir En la federación Más que la selección Una gran comisión técnica Y lo hemos repetido aquí ¿Usted cree que En Holanda O en los Países Bajos Como quieren que Que se les diga ahora De Todos los entrenadores Que salen Del Instituto De Entrenadores De Holanda No hay Diez Con un proyecto Diez No digo uno Diez Hay estudiosos Del fútbol Que están ahí Esperando Una ocasión Y oportunidad Como estas Hay que hacer algo Por el fútbol A futuro ¿Por qué No miramos A futuro? Porque Nos focalizamos No, todos Tienen que ser Jugadores cruceños Que son buenos Pero ¿Por qué No sumamos A talentos Que están en otras regiones Para hacer Este equilibrio En el fútbol? El coraje La garra Y el talento Tienen que combinarse Para hacer Un equipo Equilibrado Táctica Técnicamente En la cancha Y por sobre todas Las cosas Emocionalmente Que no se caiga Y yo siempre digo Y me enervo Y a veces Soy torpe En mis expresiones Conmigo mismo Jamás Al público Porque respeto A los jugadores Cuando un veo Cuando veo un jugador Con los brazos caídos Y mirando Fuera del partido Para mí no sirve ese jugador Está mal preparado Usted es como Vilarlo Que no quería Que ni se sienten Sobre la pelota Pero por favor El fútbol Es plena atención Hay que estar atentos A todas las jugadas Y hoy tuvo Esa virtud del equipo Atención plena Sin distracción Y no se cayó Después Eso es importante Después del gol Del empate de Arabia No se cayó Bolivia Eso es muy importante Que siempre acusa Siempre 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 acusa Esos golpes Si nos decimos Ahora se cae No, no se cayó Bueno, queda minutos La pausa Tiene que ir a preparar Todo el material Que va a venir En Deporto Total Con gusto además Va a ir a preparar Con mucho gusto Una victoria Es una victoria Buen resumen Buen resumen El que se viene ahora En la noche En Deporto Total Televisión Y decir lo que estamos repitiendo Y parecemos Descorrayado No, estas cosas No queremos ser partícipes Del análisis Del partido de hoy Del resultado de hoy Sino que esto sirva A esto que estamos planteando Que queremos en el futuro Y ese es un mensaje A los dirigentes Que creen que cuando criticamos Lo hacemos Porque estamos en contra De Ya hemos visto Chávez El otro que llegó El otro Salinas Creíamos que estamos en contra Nosotros no rascamos Las espaldas De los dirigentes Ni les sobamos el lomo Porque no estamos aquí Para agarrarnos Un viajecito Una publicidad chita No Nuestra tarea Es mucho mayor Y responsable Porque el fracaso Es de todos Y nosotros No queremos ser parte De los fracasos De alguna manera Marcar una posición Y queremos ser parte De las soluciones Porque también es lindo Rajar Como dicen Criticar Poner el ventilador Y echar basura No queremos ser payasos En ese aspecto Ni jugar con la conciencia De la gente Ni hacer rating Con decir estupideces No Queremos decir Cuáles son las alternativas Y soluciones Nada más Siempre Y si eso se aplica Vamos a cambiar Va a mejorar Yo me siento feliz Porque apuntamos A esta selección En sus defectos Y dijimos Y no nos equivocamos Que Bolívar iba a cambiar hoy No lo hemos dicho Después del partido Antes Y hoy creo que Persistí Veo una selección Con intención de cambiar Y no defraudaron Los muchachos Vamos Pausa Y ya venimos con más Ya tienes la tarjeta Aquí nos vemos De CineCenter Y Mi Telepérico Aprovecha tus beneficios Por cada recarga De 30 bolivianos Podrás gozar De entradas A mitad de precio Y descuentos En Candy Bar Que puedes canjear Los jueves o viernes Además de viajes libres En tus rutas Para disfrutar De tus películas favoritas Con Mi Telepérico Y CineCenter Aquí nos vemos Recuerden Que esta actividad Es autorizada Y fiscalizada Por la Autoridad De Juegos AJ Ya volvemos Estudio Estadio Ahora tienes una nueva oportunidad Los Diplomados Online 2023 De la U Real Regresan Derecho Empresarial y Societario Derecho y Procedimiento Administrativo Arbitraje Conciliación y Negociación Gestión de Procesos De Contratación del Estado Comercio Exterior Y Despacho Aduanero Gestión Pública y Administrativa Gestión Tributaria Legal y Aduanera Administración y Revalorización De Activos Fijos Las inscripciones Se Encuentran Abiertas No Pierdas Tu Plaza Infórmate Más En La Web Ureal.edu.bo Whatsapp 61190061 Y Regresamos Con Los Grandes Éxitos De Los Ochentas Como Este Ochentástico Solicita Tu Servicio De Access Internet O Access Plus Y Recibirás Un Descuento Del 80% En La Instalación Y En La Primera Mensualidad Aprovecha Esta Oferta Ochentástica Acces Conectados Con Tu Mundo Valida para instalaciones Nuevas de Servicio Del 6 de Febrero Al 15 de Abril De 2023 Para términos y condiciones Visita www.accessbolivia.com Esta empresa está regulada Y fiscalizada por la ATT Sabor Gaucho La verdad es que no encontramos Mejor lugar para compartir En familia Aún sigo palpitando El partido que vivimos acá Vine a festejar mi ascenso Aquí con los amigos De la oficina Y llegar a Bolivia Y encontrarme Con un rinconcito En el país No No tiene precio Los mejores momentos De la vida Se disfrutan acá En Sabor Gaucho Encuéntranos En la calle Fernando Guachaya Número 319 Entre 6 de Agosto Y 20 de Octubre Telefono 244-0844 Ahora en Obraques Calle 17 Casi esquina 14 De septiembre Llámanos al 2788-801 Y al 7528-2088 Sabor Gaucho Con la calidad y el sabor Que no se discuten Cada mañana en Bolivia Despierta gente dedicada Y comprometida con su trabajo Personas que demuestran Su grandeza Con pequeños detalles En Totes Motivamos el compromiso De todas estas personas Hace más de 30 años Brindamos orden Elegancia y prestigio A grandes oficinas Damos la bienvenida Al país En los principales aeropuertos Totes Mantiene la higiene En grandes fábricas Restaurantes Hospitales Y universidades Y estamos felices De atenderte Todos los días Totes Expertos en limpieza Si vender tu carro Se ha convertido En tarea difícil Pasión por los autos Te compra tu vehículo Pasión por los autos Nuestro único requisito Es que el vehículo Tenga papeles en orden Y ya lo vendiste Pasión por los autos Llámanos y negociemos ya 60-64-64-20 En La Paz Te esperamos en la calle Montevideo Frente a la cancha Zapata Y en el alto A una cuadra De la Plaza Obelisco Frente a Narcóticos Whatsapp 789-23-878 Pasión por los autos Te compra tu vehículo Ahora tienes una nueva oportunidad Los Diplomados Online 2023 de la Ureal Regresan Derecho empresarial Y societario Derecho y procedimiento Administrativo Arbitraje Conciliación Y negociación Gestión de procesos De contratación Del Estado Comercio exterior Y despacho aduanero Gestión pública Y administrativa Gestión tributaria Legal y aduanera Administración Y revalorización De activos fijos Las inscripciones Se encuentran abiertas No pierdas tu plaza Infórmate más En la web Ureal.edu.bo Whatsapp 619-0061 Cruce Viachas Ceja, Ceja 16 de Julio ¿Estás buscando Un vehículo nuevo? Ven a la feria Con altura de Toyosa Contaremos con vehículos A entrega inmediata Y descuentos especiales Por el mes de El Alto Feria con altura de Toyosa La feria que las cooperativas mineras Estaban esperando Porque tendremos unidades especiales En toda la línea Land Cruiser Serie 70 Motos Yamaha Maquinaria Volvo Camiones Hino Lo nuevo de Toyota Y mucho más Además Aprovecha los principales bancos Con tasas preferenciales Y la feria de anticuchos A 5 bolivianos Del 31 de marzo Al 2 de abril En el showroom de Toyosa Ubicado en la avenida 6 de marzo Frente a la aduana A pocos pasos Del teleférico morado Los precios más bajos Solo en la feria con altura De Toyosa Ya se viene la feria con altura En la ciudad El alto Estamos de vuelta En Estudio Estadio Pensando en vender tu vehículo? Pasión por los autos Te compra tu vehículo 15 minutos Si tu dinero está en tus manos O en tu cuenta Seguimos junto a todos ustedes En esta edición especial Podremos decirlo acá De Estudio Estadio Porque ha venido en caliente Prácticamente después De lo que ha sido La buena victoria De la selección nacional Frente a una Arabia Saudita Que habrá que reconocerlo También las cosas No estaban bien En el conjunto Saudi Había perdido Contra Venezuela Dos goles por uno Y hoy Ya se había anticipado En el entretiempo La renuncia De Gervé Renard El técnico De la selección árabe Que todo apunta Va a tomar Las selecciones femeninas En Francia Ese sería su nuevo trabajo Ah caramba Sí, ese sería el nuevo cargo No se va a quedar sin pega No, no, no Ya habría tomado la decisión Antes Y parece que el idilio No prosperó Después de la Copa del Mundo Más allá de esa victoria Contra Arabia Saudita Porque también ha debido Causar molestia Claro, después de la victoria Frente a Argentina Resonante Ha debido nomás causar molestia La derrota frente a Polonia Frente a México Y quedar eliminados Pese a que mostró Un buen rendimiento Luego estas cuatro derrotas Consecutivas Iniciando el año nada más Frente a Irak Frente a Oman Frente a Venezuela Y frente a Bolivia Obviamente le causa Le cuesta el puesto A Gervé Renard Así es Bueno, ustedes díganos Qué jugador le ha gustado más Qué es lo que más le ha gustado De la selección Que hemos conseguido todos Que no solamente va Por la actitud Que hoy la demostraron Creo que también Ya hablando De lo futbolístico De lo que se vio En cancha Más allá de la actitud Antonio Ramiro La intensidad Ha sido un término Que ha manejado mucho Gustavo Costa Que era un equipo intenso Creo que se ha visto En varios pasajes Del partido Y el orden El orden Creo que hoy hemos encontrado Una selección ordenada No parecía equivocado No, no Porque mostró intensidad En algunas acciones Ofensivas Mostró intensidad Y sobre todo Mostró intensidad En lo defensivo Eso es fundamental Hay que mostrar intensidad En lo ofensivo Para no dejar Obrar al rival Para maniatarlo Para anticiparlo Para interceptar Para leer la jugada Antes Para reaccionar Inmediatamente Para estar Concentrado En todas las acciones Defensivas Y yo creo que mostró Intensidad hoy Bolivia En ese sentido Ahora Para fijarnos un poquito En lo que le falta A esta selección Que le falta mucho Por supuesto Que le falta mucho No cabe la menor duda De eso Está el tema Del manejo del balón No es No es De lo mejor Que tiene nuestro equipo Nacional Manejo de la pelota Es decir Recuperábamos fácil El balón Sobre todo En el segundo tiempo O nos lo entregaban Fácil los árabes En el segundo tiempo Y no sabíamos Aprovechar Es decir Hemos desperdiciado Contraataques En el último pase O en el segundo pase O en el primer pase ofensivo Inclusive Luego de recuperar la pelota Hemos desperdiciado Muchas opciones Si tuvieramos Buen manejo de pelota No Es decir Este partido Terminaba por lo menos Cuatro O tres O cuatro uno Fácilmente Se subsana trabajando Estos son temas Trabajando Solamente trabajando Yo recuerdo ayer Unas palabras De Sergio Pasa Porque precisamente David lo Entrevistó Para récord Y él decía Que todas estas situaciones Que se plantearon En el partido Frente al Seleccionado Esbeco Se podía solucionar Trabajando Y entonces Uno Movía la cabeza A ver Si estos muchachos Trabajan Y a ver Si mejora la cosa Yo creo que Muy apropiado Los términos Del profesor Sergio Pasa En esos conceptos Que él ha emitido Que trabajando Si se pulen Estos aspectos Si se trabajan Cotidianamente Yo no digo Cotidianamente Se trabaja Semanalmente Y en los momentos En que se pueda Disponer De los jugadores De la selección nacional Creo que van a ser Bien aprovechados Ojalá lo trabajarían En los clubes También Porque es fundamentalmente Ahí donde se debe Trabajar y mejorar El aspecto técnico Ahora esto En lo anímico Yo creo que A una semana De la Copa Libertadores De América Beneficia Sirve mucho Al público también Claro Pregúntale a Carmelo ¿Cómo va a llegar Con De motiva Esa es una cosa Bien importante Con ganas De repetir Una victoria Una victoria Siempre sana Y siempre Y Ramiro Abrir el programa Siempre es reconfortante Así sea Uno a cero Y con gol De rebote Y más aún A la selección Que le cuesta Tanto ganar Como Bolivia Antes que ingrese Freddy Abram Para los bolivianos Sirve mucho más Una victoria En el análisis Porque sacamos Muchas más cosas De una victoria Que de una derrota Porque la derrota Nos hace repetir El discurso permanente Si hemos vuelto a perder Todo está igual En el fútbol boliviano Tenemos que trabajar En divisiones menores Tenemos que modificar Las estructuras Hay que cambiar De entrenadores Necesitamos otros Otro tipo de futbolistas Es decir Nos repetimos En el discurso Con la derrota Una victoria Lo primero que nos obliga Es a preguntarnos ¿Por qué hemos ganado? ¿Por qué hemos ganado? ¿Qué es lo que ha pasado Con Bolivia? Hemos ganado de visitantes ¿Qué es lo que ha sucedido? Nos obliga a preguntarnos Porque hemos ganado ¿Cuáles han sido Los factores de la victoria? Y ahí sale David Hablando por ejemplo Del discurso Salimos hablando Nosotros Del orden De la actitud Hoy Ahora hablamos De la intensidad Es decir Podemos poner Varios factores Sobre la mesa Y que explican Por qué Hoy Bolivia Le ganó a Arabia Saudita Y le ganó bien Y le ganó bien Con la autoridad Con la autoridad Lo que esperamos Es que esto Se mantenga en el tiempo Pero además Ese relacionamiento Entre cuerpo técnico Y jugadores Tiene un doble valor Porque siempre Cuando salen Con resultados amargos O alguien se amarga más O alguien se amarga menos Y entonces Cuando hay una victoria Todos se reconfortan Creo que se mira Con más optimismo La situación Y se empieza seguramente A planificar Hasta de manera Totalmente distinta Hay más ganas Claro Hay más ganas Es decir Ya no hay caras largas Los jugadores Bueno Miran con una sonrisa El trabajo de la selección Y entonces Si ellos se compenetran De esa tarea Y si hacen carne Realmente Esta tarea Ejecutada Frente a Arabia Saudita No te quepa la menor duda Que yo no digo Que vamos a ganar Porque eso también A veces Uno tiene que comerse Esas palabras Pero que vamos a tener Un mejor porvenir Vamos a tener Un mejor porvenir Es lo que esperamos Que esto se mantenga En el tiempo Ese es el reto Cómo hacer para que Esta victoria Tenga un efecto Un efecto prolongado Que dure Para junio Pero que dure principalmente Para el inicio De la ceremonia Y que no sea Una golondrina Que no hace verano Tal cual Ojalá Freddy Rodríguez Se une acá A esta mesa Completísima Hoy De Estudio Estadio Freddy ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Qué tal? Abraham ¿Cómo estás? Las muy buenas tardes Noches ya ¿No? Para todos Allí en la cabina De Radio Monumental Para la audiencia De Estudio Estadio ¿Qué tal? Yo tomo las cosas Con pinza Les soy sincero Y concuerdo mucho De lo que dijo Ya Toto En la primera hora Del programa Un triunfo Una victoria Ante la selección Que fue Venció a Argentina En el Mundial de Qatar Tiene que revigorar Sí Lo que no deja De demostrar Algunas falencias Todavía En la selección Nacional Y esas falencias Tienen que ser Muy bien evaluadas Y analizadas Por el cuerpo técnico Del señor Costas Pero lo que estaba Haciendo falta Es una victoria Después de un año Que llegó Y justamente cuando Marcelo Martins Completa su Centésimo partido Por la selección Nacional Hay cosas Que parece Que la luna O el sol No sé cómo O los astros Conspiran a favor Y hay fechas Importantes Que quedan Como registro Y marcan La carrera De un futbolista Y estoy hablando De Marcelo Martins Moreno Yo leo A veces Con Cierto asombro Las dudas críticas Para quien fue Voy a repetir Lo que dije El año pasado Aquí en el Estudio Estadio No se puede Menospreciar Por más De que nosotros Hayamos terminado Terminado Perdón Con la selección En noveno lugar En las clasificatorias Del sudamericano Hacia Qatar No se puede despreciar No se puede despreciar El hecho De que Marcelo Haya terminado Como goleador De unas clasificatorias Que siguen siendo Complicadas Para nosotros Hay un mérito Personal Más allá De la selección Y que El fútbol Es un juego De conjunto Y son once Los que ganan Son once Los que pierden Pero hay un mérito Particular En un jugador No por nada Hoy Marcelo Martins Fue portada En algunos medios De comunicación Aquí en Brasil Destacando El fichaje Para el independiente Del Valle Cuando las críticas Que le hacen Los hinchas A Marcelo Martins A veces Son despiadadas Yo no concuerdo Porque cuando se trata De colocar el balón Dentro del arco Él sabe hacerlo A la perfección Si no vean Hay un gesto técnico Si hay una calidad En el ingreso Por el carril izquierdo De Jaime Arrascait El pase preciso Pero la definición Que es una forma Que es Sin igual Marcelo Martins Moreno Con esa calidad De goleador No se puede despreciar Desde ningún punto de vista Ni el año pasado En las clasificatorias Sudamericanas Independiente A los resultados adversos Ni el poco fútbol Que pudo mostrar Cuando fue contratado Por el Cerro Porteño Pero aquí está El hombre El jugador El futbolista Haciendo ese registro Importante Para la selección Y siendo parte De esta victoria Del 2 a 1 Ante Arabia Saudita Que vale la pena Aclarar Yo estaba revisando Las alineaciones De esa selección Que le ganó A la actual Campeona del Mundo Cuatro jugadores Hoy fueron titulares Tres de los que eran Titulares En el partido Con Argentina El técnico francés Que después Renunció Al cargo De seleccionador De los saudíes Fue Los cambios Que operó En el segundo tiempo Tres de los que eran Titulares Ante Argentina Ingresaron En el segundo tiempo Son variantes Son apuestas Que hace el técnico A veces dan buenos resultados A veces no Pero esa selección Que enfrentamos Tenía solo Cuatro titulares Que jugaron Ante Argentina No es que Se menosprecen Lejos de eso El resultado De la victoria De nuestra selección Yo me quedo muy feliz Pero hay todavía Puntos muy débiles Que tienen que ser Corregidos El gol que nos hacen No lo pueden dejar Aislado A un jugador lateral Como Medina Que se ve A momentos Perdido en la marca Y se hace la pausa Esperando que alguien Llegue desde atrás En el caso del rival Para que Se aproveche el pase A las espaldas Del defensor ¿Quién acompaña La llegada De ese jugador? Es un error Que tiene que ser Corregido En la selección Porque no se puede Dar esa concesión De todas maneras Esta victoria Reconforta Yo creo que le da Un aire A este ciclo Del señor Costas Por ser su primera victoria Pero No significa Que aquí Se borra Todos los problemas Que tenemos Y también No significa que Hay muchas cosas Por corregir Yo me quedo Muy feliz Por lo que vi Principalmente En los primeros 20 minutos Después de que cae Un poco el partido Bolivia se cayó Y estoy hablando En el primer tiempo 15 minutos Y ahí dejaron Que creciera El rival Como dejaron Que creciera El rival En el inicio De la segunda parte Y después Nuevamente Retomó La marcación La selección Nacional Y después Podía haber Terminado ese partido Como lo dijo David 3-4 3-4 a 1 A favor Bolivia Ante Bolivia Ante Arabia Saudita Pero Fundamentalmente Lo he hecho Por Marcelo Martins Y su centésimo partido Con el gol Que forma parte De este triunfo Que consiguió Nuestra selección Y que abre Grandes chances En relación a lo que Nuestro combinado Nacional puede mostrar En las clasificatorias Hasta septiembre Hay aún Mucho por hacer Mucho por trabajar Por corregir Esos defectos A los que Y ahí se referencia Y después Habrá que pensar En Brasil Y Argentina Habrá una fecha FIFA de intermedio Ahí En la mitad De este año Y lo otro ¿No? El de la Copa Libertadores De América Ahí vamos a hablar De esa fecha De la prensa brasileña Ya doy Un solo Un breve apunte La prensa Brasileña Destacó Que Flamengo Y Palmeiras Fueron beneficiados Porque les tocaron Grupos muy fáciles Fáciles De vencer Para seguir En octavos De final Ya vamos a hablar De lo que ha dejado El sorteo Como libertadores Tenemos ya Los horarios Y fechas Confirmadas Para lo que serán Los partidos De Die Strong Y el conjunto De Bolívar Apuntes finales Sobre la selección Primero que vengan Después que hablen No hay que limpiarse La boca Antes de comer ¿Cómo así? ¿De qué? Primero que vengan Vamos a ver si es fácil Yo creo que se les va a poner Aquí muy difícil Los brasileños Claro Podrán ganar Pero que les va a costar Les va a costar No te adelantas todavía No te adelantas todavía Ya vamos a hablar Del sorteo De la Copa Libertadores De América Consideraciones finales De la selección Comienzo rapidito Tiene que jugar Con dos delanteros Es una selección Que tiene que jugar Con doble punta Con Algarañás Y con Mardín Cada vez Que le utilizan A los dos Funciona bien ¿Qué decir el técnico? Yo sabes que en eso Yo no me voy a meter Yo estoy feliz Con lo que hoy ganó Pare de contar Ya viví amargado Hace bastante tiempo Con el otro Y De principio De principio También nos amargamos Con este Y algunos pasos Que se dieron Hoy Contento Feliz Porque No todas las veces Se gana Y a un rival Que también es Muy calificado No es cualquier rival No se le ha ganado A un equipo Que como dicen Un pichiruchi De esos No Creo que se le ha ganado A un rival Bien jugando Y espero que el técnico Tenga todos los argumentos Necesarios Para seguir trabajando Y para seguir Sacando del jugo A los jugadores En lo mejor En sus condiciones técnicas Y futbolísticas Y físicas Que tengan Todo eso Hay una sola palabra Trabajando No hay más Antonio A nosotros Nos toca Analizar Partido Por partido Es decir Es muy difícil Prever Lo que pueda suceder Con nuestra selección Con nuestro fútbol Si Lo que decía Ramiro Al principio Haciendo alusión A algún comentario De Sergio Apasa En que se puede mejorar Si Pero también se puede desmejorar De partido a partido Se puede desmejorar De eso No cabe la menor duda El fútbol No es un juego De Evolución Lineal Jamás No El fútbol Tiene una evolución Compleja Tiene la forma De una espiral Para ser más gráfico Se sube Se baja Se adelanta Se retrocede Y el técnico Tiene que estar Atento a eso Porque hemos mejorado Y porque En una siguiente etapa Podemos desmejorar Porque hemos crecido Y porque hemos Retrocedido En otra etapa Hoy hemos avanzado Pero la próxima etapa Se puede desmejorar ¿Cierto? Entonces tiene que ver Con muchas otras cosas Tiene que ver Con un trabajo Continuo Permanente Con planificación Con organización Que Más allá De esta victoria Que nos alegra En el fútbol boliviano No existe No existe No existe Esa organización No existe La estructura Y la voy a repetir Una y mil veces Porque es así No existe planificación Lo que hace Gustavo Cosas Al frente De la selección Lo que bien Puede hacer Lo que le permiten Hacer Está bien hecho Seguramente Y está demostrado Ahora frente De Arabia Saudita Pero también Se le ponen Trabas Se le ponen Obstáculos No creo Que de aquí Hasta junio Se le permita Trabajar Como debería Trabajar Convenientemente Gustavo Costas Al frente De la selección Nacional Porque obviamente Cada club Tiene sus intereses Entonces se puede Desmejorar También Por eso yo quisiera Un trabajo Bien planificado Organizado Continuo Con base Hasta que llegue Junio Y después de junio Por supuesto Las clasificatorias Estamos festejando Esta victoria Porque nos alegra Porque ganamos Después de mucho tiempo Es una victoria Significativa En muchos aspectos Hay señales De que se puede mejorar Pero solamente Se puede mejorar Con un trabajo No de dos O tres días Con un trabajo Sostenido Sostenido Es la única manera Si no Esta victoria Va a ser una Golondrina Que no hace verano Lo vamos a festejar Lo vamos a recordar Y por ahí En junio Perú Nos puede dar Otra cachetada Que nos vuelva A la realidad Y espero que eso No suceda Perú como rival Confirmado En el mes De junio Freddy Consideración final De la selección Si Como no Me gustó Le soy sincero El Billy Vizcarra Para mi El tiene que ser El titular En esta selección Muy buenas participaciones Cuando le exigieron Jugó A mi juicio Este es un A título personal Y pueden discordar Mejor que En el amistoso Que Vía Lampe Que Lampe Cumplió Yo no No niego Que no tenga Condiciones De ser El alterno En la selección Pero para mi Billy Vizcarra Ha demostrado Una vez más Que está en un excelente Momento Y merece La titularidad Después de mucho tiempo Comparto su opinión En todo lo que usted Ha remarcado Es la primera vez Que en este tiempo Ha alentado Mucha lucidez Ahí en su cabecita Comparto realmente Plenamente Y aplaudo Qué bien Lo que Lo que no me gustó En la defensa Es la elección Del técnico Costas De Jairo Quinteros Como titular ¿No te gustó? 57 minutos 57 minutos Dos partidos Jugados En los últimos Seis meses Él fue El que cometió El penal Estirando el brazo No está En el ritmo Competitivo Disculpenme Yo vi De esa forma A Jairo Quinteros El hecho De tener Tan pocos minutos Y correr El riesgo Estamos hablando De un amistoso Pero yo creo Que Costas No puede darse El lujo De correr Ese riesgo Para ahí Para esa plaza Tenía como opción Algún otro defensor Yo sé que intentó Con Zavala Pero podría haber Intentado con otro De los que convocó Las elecciones Siguen siendo algo A deber Del señor Gustavo Costas Y para Concluir De esta elección Y ahí sale Obviamente Como figura Del partido Marcelo Martins Jaime Arrajeo Caeta Sigue siendo Un hombre Que marca La diferencia Como lo hace En su club Marca la diferencia No fue diferente Hoy En el amistoso De nuestra selección Y también Me gustó El trabajo De Carmelo Algarañaz Así que Él entró Es un jugador Que tiene Un talento Para definir Se marcó Un golazo Hoy En esa Matada con el pecho En la media vuelta Y el remate Y el remate Bajo Sobre el poste Izquierdo Del portero Que le hizo Prácticamente Difícil Que contribuyó Si el arquero Para ese gol No cabe la menor duda Pero la definición La forma Y el talento Que tiene A veces En algunas jugadas Carmelo Algarañaz Para concretar Los goles Yo creo Que hacen Esa diferencia Marcan Esa diferencia En el juego De ataque De nuestra selección Me quedo con esos nombres Nos vamos a la pausa Enseguida A sorteo De la Copa Libertadores Lo que le toca a Bolívar Lo que le toca a Diestrongues En la competencia Que arranca La próxima semana Pausa Y regresamos Los mejores momentos De la vida Se disfrutan En sabor gaucho Con la calidad Y sabor Que no se discute Ahora en Obrajes Calle 17 Casi esquina 14 de septiembre Llámanos al 2788-801 Y al 7528-2088 Ya tienes La tarjeta Aquí nos vemos De Cine Center Y mi telepérico Aprovecha Tus beneficios Por cada recarga De 30 bolivianos Podrás gozar De entradas A mitad de precio Y descuentos En Candy Bar Que puedes canjear Los jueves o viernes Además de viajes libres En tus rutas Para disfrutar De tus películas favoritas Con mi telepérico Y Cine Center Aquí nos vemos Recuerden que esta actividad Es autorizada Y fiscalizada Por la Autoridad De Juegos AJ Ya volvemos Estudio Estadio Y regresamos Con los grandes éxitos De los ochentas Como este Solicita tu servicio De Access Internet O Access Plus Y recibirás un descuento Del 80% En la instalación Y en la primera mensualidad Aprovecha esta oferta Ochentástica ¡Fantástica! ¡Máxima! Access Conectados con tu mundo Valida para instalaciones Nuevas de servicio Del 6 de febrero Al 15 de abril de 2023 Para términos y condiciones Visita www.accessbolivia.com Esta empresa está regulada Y fiscalizada por la ATT Ahora tienes una nueva oportunidad Los Diplomados Online 2023 de la U Real Regresan Derecho Empresarial Y Societario Derecho y Procedimiento Administrativo Arbitraje Conciliación y Negociación Gestión de Procesos De Contratación del Estado Comercio Exterior Y Despacho Aduanero Gestión Pública Y Administrativa Gestión Tributaria Legal y Aduanera Administración y Revalorización De Activos Fijos Las inscripciones Se encuentran abiertas No pierdas tu plaza Infórmate más En la web urreal.edu.bo WhatsApp 61190061 Si vender tu carro Se ha convertido En tarea difícil Pasión por los autos Te compra tu vehículo Pasión por los autos Nuestro único requisito Es que el vehículo Tenga papeles en orden Y ya lo vendiste Pasión por los autos Llámanos y negociemos ya 6064 6420 En La Paz Te esperamos en la calle Montevideo Frente a la cancha Zapata Y en el alto A una cuadra De la Plaza Obelisco Frente a Narcóticos WhatsApp 78923878 Pasión por los autos Te compra tu vehículo Vamos todos a la cancha Pelados y changos a disfrutar Vamos todos corriendo Con las nenas y los papás Con el libero Con el libero La pelota oficial Vamos todos a la cancha Los series y tus hijos de aquel Vamos a jugar Los de siempre y los de recién Con el libero Con el libero La pelota oficial Con el libero Disfruta el juego Libero Balón oficial De la Federación Boliviana de Fútbol Comisión Futsal Dental Solutions Un nuevo concepto En implantología clínica avanzada Dificultad para sonreír Masticar o hablar Por ausencia de piezas dentales Dental Solutions Te propone la mejor alternativa De recuperar tus dientes perdidos Mediante implantes dentales Ocio integrados De calidad probada Y certificada Un equipo de profesionales Con tecnología de punta Que te proporcionarán Tratamientos eficaces Para una mejor salud oral Y estética dental Una sonrisa sana y saludable Marca la diferencia Teléfono 240-7362 Y 719-26715 Estamos de vuelta Es un juego Y lo disfrutas con calidad Lo disfrutas con Libero Libero es el balón oficial De la Federación Boliviana de Fútbol Comisión Futsal Con Libero Disfruta del juego Disfrútalo con calidad Los mejores momentos de la vida Se disfrutan en Sabor Gaucho Con la calidad Y sabor que no se discute Ahora en Obraques Calle 17 Casi esquina 14 de septiembre Llámanos al 2788-801 Y al 7528-2088 Bueno Evidentemente nos va a quedar todavía Para analizar este tema Profundidad Quizás ya el día de mañana Porque restan solamente 10 minutos para las 7 de la noche Y estamos en la parte final Del programa Pero es que ayer hubo sorteo De la Copa Libertadores Antonio Freddy Ramiro Un sorteo que para nada Ha sido accesible Para los equipos bolivianos Bueno Nunca son accesibles Los sorteos En competencias internacionales Para los equipos bolivianos Pero La verdad es que Aunque se pudo haber sido Un rival Un poco más Que permitan ilusionarse Un poquito Un poquito más Bolívar con Palmeiras Cerro Porteño Y Barcelona de Guayaquil The Strong Con River Fluminense Y el Sporting Cristal De Perú Los equipos Los grupos ya confirmados Grupo C Grupo D Para Bolívar Y para Die Strong Respectivamente Posibilidad de De pasar Difícil Primero un análisis De cada rival Me parece importante Es decir Por ejemplo En el caso de Bolívar Tienes a un Palmeiras Que es Palmeiras Que es el archifavorito No solo el grupo El archifavorito Con Abel Ferreira al frente Y que va a jugar La Seguramente Freddy nos dirá Si significa mucho o no Jugar la final Del torneo Paulista No sé Pero bueno Está ahí Es decir No decepciona Después está Barcelona Que no tuvo un buen arranque En el torneo ecuatoriano En primera división Tiene tres puntos Una victoria Y dos derrotas Dirigido por Fabián Bustos Que es el hermano De Carlos Julio Bustos El técnico De Blooming Y bueno Lo de Barcelona Es inestable Irregular Y luego está Cerro Porteño Cerro Porteño Que está segundo En el campeonato Con 17 puntos Dirigidos por Facundo Saba Pero hay que ver Cómo ha llegado Esta instancia De la Copa Libertadores Está invicto No ha perdido Ha jugado cuatro partidos Frente a Curicó unido Y frente a Fortaleza Ha ganado tres partidos Ha empatado uno Está llegando invicto Está llegando bien A esta instancia De Copa Libertadores De América Cerro Porteño En el caso de Díaz Strong Que se va a enfrentar Nada más Y nada menos Que a River Que es el puntero Absoluto Del torneo argentino Que viene jugando Muy bien Que ha recuperado Jugadores históricos Ahí viene Rondón ¿No? Rondón Con Beltrán Que está de goleador Ha vuelto Nacho Fernández Que está en Sopé Están jugando Muy bien River Con una nueva propuesta Diferente a la de Marcelo Gallardo Los jugadores Han respondido A lo que Que pide de Michelis Que pide un poquito Lo que Lo que hacía Guardiola En el Bayern de Múnich Lo que hacía Hasta hace poco Nagelsmann En el Bayern de Múnich Y bueno No lo están haciendo mal Los jugadores de River Han aceptado Esa propuesta De Michelis Luego está Por supuesto Fluminense Que va a jugar Con Flamengo La final del torneo Carioca Está ahí Fluminense Y el otro rival Es por supuesto Sporting Cristal Que lo mismo Que es el reporteño Hay que analizar Cómo ha llegado Esta instancia Apabullando Al Nacional De Asunción 5 a 1 Empatando con Huracán En Buenos Aires Muy difícil 0 a 0 Y ganándole 1 a 0 En la vuelta Sí Y dirigido por Tiago Núñez Buen entrenador Entonces yo creo Que son rivales Realmente complicados Y muy difíciles Para Strongest y Bolívar A mí se me antoja Ya ganarles En general De los grupos Y siempre uno Empieza a pensar Bueno ¿Puedo o no puedo Acceder a la siguiente Ronda? Si me das El análisis rápido Te digo que Me parece Que en un grupo En donde Bolívar Está anclado En un grupo En donde Hay un equipo Que está muy por encima Del resto Que es Palmeiras Y hay otros 3 Bolívar Cerro Y Barcelona Que pueden competir En ese segundo lugar No me pasa lo mismo Con el grupo De Die Strongest En donde veo Clarísimo Que el 1 y el 2 Pueden ser Fluminense y River O River y Fluminense Y ahí es donde está Más complicado La situación Para el Tigre Yo creo que la tiene Más difícil Die Strongest Para pasar Que Bolívar Lo obliga al Tigre A ganar todo de local Y sacar algún puntito De visitante también O si no Pelear con el Sporting Cristal El tercer lugar Para ir a la Sudamericana Claro El análisis inicial Te dice que River y Fluminense Pasan y que Sporting o Die Strongest Tiene que acceder a la No, seguro Es como que Lo relegamos Y al Tigre A pelear solo Por la Sudamericana Perdón Los rivales Son calificados No hay donde A mí me preocupa También lo de Bolívar Yo te diría Yo no lo veo fácil Ni serroporteño Ni Barcelona ¿Quién te dice Que Barcelona Agarra una mano buena Es un equipo copero Es un equipo copero Con tradición El serroporteño También lo propio Claro Pero no Es difícil Acá y allá Segur En dos lados Es difícil Pero En ese grupo Tú ves A uno que está Por encima del resto Muy claramente Por encima del resto Y a tres Y a tres que A tres que pueden Pelear en ese segundo lugar O no Yo creo que ¿Tú crees que Bolívar No puede pelear en ese segundo lugar? Yo creo que Bolívar Está un escalón abajo Del propio serroporteño Y del propio Barcelona Porque bueno Además en el margen De las inversiones Que se manejan Es decir Uno dirá bueno Finalmente ¿Cuánto incide la plata? Pero maneja mucha plata Ellos hacen inversiones Realmente fabulosas Y Bolívar No maneja mucha plata Pero nuestra economía También nos da Para lo que tenemos Hermano No nos da más El día que tú me digas Aquí está Ponte 12 millones de dólares Puestos por el Por el señor Pan Ahí sí Yo creo Inclusive te diría Te diría que en el caso De Strongest Está Ahí sí Un escalón por debajo Esporting Cristal Inclusive te diría En este momento Porque lo hemos visto Esporting Cristal Como está Juan En el caso de Bolívar Yo creo que sí Coincido con Abraham Que puede pelear La segunda posición En ese grupo O debería pelear La segunda posición Y tiene que hacerse fuerte Desde el primer partido Ganarle aquí al Palmeiras Es fundamental Yo no digo que vaya A meterse Y que lo meto Sí o sí a Bolívar En la segunda ronda No, pelear No, no, no Pelear 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 porque hay posibilidad Sí, yo también Yo lo veo Peleando a Strongest Con el Sporting Cristal No lo veo Peleando con los otros dos De ahí arriba No, en eso sí tienes razón No lo veo Salvo y cuando Que ganen acá Todos los partidos en local Y sacar un punto de visitante Y claro Y ver que En algún momento Vayan a Perú A restarle puntos Al Cristal Claro El River le pueda ganar Al Cristal Ganar de local O en su caso El Fluminense le pueda Restar Porque es difícil Hasta para los brasileños No, pero imagínate Fluminense River Pueden ganar todo De local Y ganar al Sporting Cristal En Perú Así que eso también Complica mucho más La suerte de Díaz Strongest Que sí me parece Hay que ponerlo ahí A partir de ahí De que puede pelear El tercer puesto Con Sporting Cristal Freddy ¿Cómo lo ves tú? Sí Sobre las publicaciones De la prensa Que dijeron Que el Flamengo Y el Palmeiras Fueron beneficiados Y el Palmeiras Interesa Porque es rival Directo de Bolívar En la Libertadores No se equivocan Disculpenme Yo que estoy acompañando El fútbol brasileño No es de ahora Y hace ese rato El Palmeiras Está volando en cancha Hoy en día Es el mejor equipo De Brasil Arriba del Flamengo Este equipo De Belferreira Freddy, perdón Pero no solamente Bolívar sería Me parece Yo creo que Palmeiras Está por encima De Barcelona De Cerro Porteño Por encima de muchos Es candidato A ganar la Libertadores Más allá de que El Flamengo El Fluminense Estén en un En un buen momento Etcétera, etcétera Lo que quieran Pero es candidato A ganar la Libertadores Yo le soy sincero Por lo que estoy viendo De este Palmeiras Palmeiras le va a ganar A Bolívar Dida y vuelta Esa es una opinión personal Yo sé que eso No va a agradar A la hinchada celeste Pero Bolívar Tiene que superar Todas sus limitaciones Si es que No ha venido jugando bien Hasta aquí En el torneo De la división profesional Tiene que superarse Si esa limitación Es ante un equipo Que tiene un técnico Que ya está Va por su cuarto año Dirigiendo al Palmeiras Ya tiene La fórmula De hacer ganar Este equipo El Palmeiras Tiene con el Agua Santa Los dos partidos De ida y vuelta De la final Perdón Del campeonato paulista Mi percepción Es que O el primer partido Hace el resultado Venciendo por goleada Porque es un equipo Del interior Que llegó Hasta por los penales A la final De este campeonato El Palmeiras Puede hacer el resultado En la ida Y después A vuelta de hoja Tiene el partido Con Bolívar O a la inversa Preservar los titulares Pensando en el duelo En la ciudad de La Paz En los 3.600 metros Y ahí juega Con todos Equipos titulares En la ciudad de La Paz Y solamente Tras la vuelta De La Paz Se exige un poco Más a los jugadores Para definir El campeonato paulista No va a abrir Con seguridad El técnico Alberto Herrera No va a abrir La chance De que pierdan Ese campeonato Entonces yo creo Que es muy complicado Lo de Die Strong Es por donde pasa Yo creo Y además En el grupo de Bolívar ¿Cuál es la diferencia De tener un Fluminense Un River Plate Un Palmeiras En tu serie? Que son Equipos que pueden Ganar de visitantes Uno imagina Que están solo pensando En ganar de local Lejos de aquello Y el Palmeiras Lo ha demostrado eso En la anterior versión De la Copa Libertadores Ganaron de visitantes Fue la mejor campaña Inclusive de visitantes Que hicieron Los del Palmeiras Hasta antes De los cuartos de final Si no me equivoco Y con el Fluminense Lo mismo Con el River Plate Va a hacer lo mismo Van a ganar puntos Fuera de casa Además de hacer Prevalecer su condición De la localía El Sporting De Cristal Que es Otro de los rivales Del Tigre Tiene a Tiago Nunes Que fue campeón Con el Atlético Paranaense Por eso Por haber ganado La Copa Sudamericana Copa Sudamericana Sí Inclusive El Corinthians Lo trajo A trabajar Aquí A Sao Paulo No le dio Buenos resultados Y después Estuvo dando vueltas Por algunos equipos Y terminó En Perú Donde dicen Que está En un muy buen momento El equipo peruano Bajo su conducción Y ahí uno Tiene que Tomar Con mucho cuidado Este equipo peruano Ojo con este equipo Que dirige Tiago Nunes Mentalidad Pensamiento De juego brasileño Algo de bueno No le debe estar Aportando Al fútbol Del Sporting Cristal Y sobre el Atlético Paranaense Por si acaso No le ganó Hasta ahora Desde el año pasado No consigue ganarle Robarle un solo punto Al Paranaense El Atlético Mineiro Que está en el otro grupo Que es de los más Más fuertes De los más pesados Porque tiene a dos brasileños Sí Ese es un grupo de la muerte Paranaense Mineiro Alianza Lima Y Se me escapa Se me escapa Se me escapa uno Es el grupo Libertad del Paraguay Es un grupo De la muerte El de Boca Decían es el grupo De la vida No el de Boca Bueno si no pasas allí Ah no De Boca está fácil Ahí no tiene nada Para quejarse Por cierto Boca se ha quedado Sin técnico El negro No sigue En el conjunto Ceneces Bueno en la semana Hablaremos un poquito más De la Copa Libertadores América Tenemos que despedirnos Siete de la noche Con un minuto Freddy un abrazo Igualmente Habrán Para todos los compañeros Gracias de trabajo Para Ernesto Que hace posible este Nuestro contacto Desde Sao Paulo Chao Buenas noches Antonio un gusto Como siempre Un día con toda la actualidad De la verde Un día que nos vamos Con una sonrisa Ganó la selección Y es un buen punto De inicio Para empezar a trabajar Y corregir Lo que se tiene que trabajar Y ojalá la alegría Se extienda hasta la próxima semana En Copa Libertadores de América Esperemos que sí En la semana Seguimos hablando De la Copa Libertadores Chao Ramiro Chao chao A dormir feliz A dormir feliz Venga Gracias Chao Buenas noches Sigan con toda la programación En Monumental Con el auspicio Del Libero Hemos presentado Estudio Estadio Estudio Estadio Nuestra mesa de trabajo Se cierra por hoy Muchas gracias Por acompañarnos Estudio Estadio Es una producción De Radio Monumental Son las 7 Con 2 minutos